Bueno, buenas tardes a todas y todos. Os damos la bienvenida al curso de Líderes Digitales en el que participan 6 comunidades autónomas, ahora os contaré, y que estáis casi unas 96 personas participando en esta formación. Como sabéis, el objetivo de Líderes Digitales es formar a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo para que sean expertas en accesibilidad cognitiva y para que puedan hacer ese trabajo online. Y también para romper estereotipos, para romper esa imagen y para demostrar que muchas personas con discapacidad intelectual o del desarrollo pueden trabajar online y además dar un servicio, dar un trabajo que muchas otras personas no pueden hacer. Me presento, yo soy Olga Berrios, soy responsable de accesibilidad de Plena Inclusión España, soy la persona que coordina que todo esto ocurra, pero bueno, pues tenemos un equipo muy grande detrás. Hoy nos acompañan como profe 5 personas a las que daré paso a continuación y deciros algo importante. Voy a compartir pantalla, si me permitís, hemos compartido en el chat y le pido a Esther que lo vuelva a hacer, el enlace a la plataforma de formación. ¿Qué es la plataforma de formación? Es una web que con vuestro correo y contraseña que os habrá enviado vuestra persona de apoyo, la persona que os ha animado a participar en este curso, si no la habéis recibido, pedíselo, podéis entrar y veréis los materiales de la formación. Aquí en avisos veréis lo último que os vayamos enviando. Importante que entréis aquí al calendario. En el calendario tenéis lo que habéis preguntado antes, las fechas y las horas de cada formación. Como veis, estamos hasta el 3 de febrero aquí juntas y juntos y podréis ver también, subiremos los vídeos porque grabaremos toda la sesión. También ahí en esa página tenéis un archivo para descargar ese calendario por si lo queréis imprimir y tener bien visible. Tenéis el foro general, que ya hay muchas personas que os habéis presentado y os animamos a entrar y a presentaros. Y lo importantísimo, ya tenéis subidos los materiales del módulo 1 y aquí en esta plataforma podréis descargar todos los materiales que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Deciros, bueno, pues eso, que estamos como unas 96 personas en esta formación y que la formación la hacemos gracias al apoyo de Fundación Vodafone España. Y en esa línea os quería presentar al primer profesor de hoy, que es Juan Bosco Aranguren. Te lo tenemos por aquí, si puedes activar tu micrófono y saludar. Buenas tardes, Juan Bosco. Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Él es el padrino de este proyecto, es la persona de Vodafone que lo va a impulsar, que nos va a acompañar y que va a ser el primer profesor de hoy. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por vuestro apoyo y además por tu disponibilidad para, bueno, impartir y darnos, bueno, esta sesión de hoy. Cuando quiera. Gracias a vosotros por contar conmigo y, bueno, pues es un área en el que tengo muchísima ilusión y mucho interés. Y ahora os contaré por qué, pero básicamente lo que tengo es una misión para vosotros. Y ahora veremos los detalles. ¿Sigo, Olga? Sí, cuando quieras. Puedes empezar con tu presentación. Puedes compartir pantalla. Puedes compartir pantalla si la veis. De acuerdo. ¿Sí? Se ve. Vale, perfecto. Pues lo que os decía, muchas gracias por contar conmigo. Me hace muchísima ilusión estar aquí. Y yo quería daros dos mensajes fundamentales en los 20 minutos que tengo para hablar con vosotros. Uno, sé que todos estamos atravesando momentos difíciles debido a la pandemia, pero aún así creo que hay muchas razones para ser optimistas a día de hoy. Y por otro lado, el otro gran mensaje que os quería dar es que os necesito. Os necesito vuestras capacidades para una misión que es importante. Y ahora os contaré por qué. Hace relativamente poco tuve la suerte de escuchar a una persona a la que admiro mucho, que no sé si conocéis. Ella es Elsa Ponset. Es una escritora y es una filósofa española y es, sobre todo y ante todo, una optimista por naturaleza. Una persona que no solo cree en ese optimismo, sino que además lo contagia, ¿no? Y ella empezaba su sesión dirigiéndonos una pregunta que os quería hacer a vosotros y quiero a ver si me podéis ayudar a contestar en el chat, ¿vale? La pregunta es la siguiente. Si pudierais elegir una época de la historia donde os hubiera gustado nacer, ¿cuál sería? Le doy una digo. No, pero escribí en el chat. Y lo escribís en el chat. Sería la época moderna, sería estos años, sería la revolución francesa, sería la prehistoria... No lo sé, ¿cuál es la que os hubiera gustado ver? Y si quieres, Olga, me ayudas a leer un poco las respuestas. Están escribiendo, por ejemplo, la época medieval, la época de los vikingos, los reyes católicos, renacimientos, los 60-70, la era contemporánea... Mi hijo está diciendo la revolución francesa también. Muy bien. Vale, pues normalmente hay muchísima variedad de respuestas, pero sí es verdad que si hay una época en la que no se ha podido vivir mejor es la actual. ¿Vale? ¿Y por qué decimos esto? Vamos a ver principales indicadores, ¿vale? Cosas que ha pasado. Fijaros en esto. Hace solo 100 años, 9 de cada 10 personas en el mundo vivían en situaciones de pobreza extrema. ¿Qué significa esto? Que vivían con menos de 2 dólares, 2 euros por día. En los últimos 100 años, ese 9 ha pasado a 1. 1 de cada 10 viven en situación de pobreza extrema. No es un número del que se pueda sentir un orgulloso, porque el objetivo es que nadie viva en esa situación, ¿vale? Pero la progresión en muy poco tiempo ha sido tremenda. Y esto es un primer dato. Por otro lado, aparte de ser menos pobres, vivimos más. En ese mismo periodo, prácticamente se ha duplicado la esperanza de vida. Y se está alargando. Va a ser muy factible que nosotros vivamos de media 100 años o más. Y hay que estar preparado también para eso, porque presenta otra serie de retos, ¿no? Pero vivimos cada vez mejor. La esperanza de vida se ha alargado. Por otro lado, otra cosa al mismo tiempo que ha pasado es que la mortalidad infantil, es decir, el porcentaje de niños que fallecían antes de los 5 años de edad, se ha dividido entre 20. A principios del siglo, prácticamente entre 2 y 3 niños de cada 10 no llegaban a vivir más de 5 años. No llegaban a ver su sexto cumpleaños. Y ahora es prácticamente marginal. Y un tema que siempre nos habían dicho de pequeños, a medida que hemos aumentado el número de individuos, la población en la Tierra, es que iba a haber escasez de alimentos. Y lo que ha pasado es que hemos sido capaces de incrementar la producción, por ejemplo en este caso de cereales, muy por encima de esos ratios. Y la pregunta aquí que os quiero hacer es ¿por qué creéis que todo esto ha sido posible? ¿Cuál es la cosa que ha hecho que realmente podamos vivir mejor, más tiempo? ¿Podemos tener mayor acceso a los alimentos? ¿Qué creéis que ha pasado en el mundo en los últimos años que explica que hayamos podido estar aquí? Utilizar el chat. Y Olga, ¿me ayudas a leerlo si no te importa? A ver, ¿repetimos la pregunta? La pregunta es, con todo lo que os he contado, ¿qué creéis que ha sido el elemento que ha ayudado a alcanzar eso? Que seamos capaces de vivir más tiempo, que los niños no mueran, que tengamos mayor acceso a la comida, que seamos capaces de producir mucha más comida con el mismo suelo cultivado. A ver, nos dice la reproducción, mucha tecnología, tecnología, va a ser científico y tecnológico, la revolución de la sociedad, la energía... La respuesta ya la habéis dado, es la tecnología. Efectivamente, la tecnología es lo que ha hecho cambiar el mundo y que seamos capaces de alcanzar esto. Y fijaros cómo ha cambiado el mundo. Bueno, aquí veo a mucha gente joven, ¿no? Pero seguro que muchos de nosotros nos acordaremos de este tipo de cosas, ¿no? En nuestras casas antes había un teléfono fijo. Además, era un teléfono que compartíamos y que nos peleábamos todos por tener acceso al teléfono, ¿no? A día de hoy, si os fijáis, esto ha cambiado radicalmente. La gente tiene sus teléfonos móviles que tienen más potencia de computación que una sala entera de IBM en los años 60, en el alcance de la mano, ¿no? Fijaros también cómo ha cambiado el mundo de la fotografía. Antes se trabajaba con carretes fotográficos que tenías que revelar, tenías que negativizar, positivar. Ahora lo hacemos prácticamente todo con el móvil y lo colgamos directamente y lo compartimos con todos nuestros amigos y con todos nuestros contactos. Incluso más implicaciones en el día a día. Fijaros cómo hemos cambiado hábitos como el de pedir un taxi. Y, por cierto, ahora no tiene por qué ser un taxi. Puede ser un Uber, puede ser un Cabify, ¿no? Y la tecnología nos está permitiendo todo esto. Para que todo esto funcione, es clave que tengamos acceso a Internet. En 2018 pasó algo muy importante. Por primera vez en la historia, más de la mitad de la población mundial tenía acceso a Internet. Esto es un hito, ¿vale? Porque Internet, insisto, es el que posibilita todo esto. Imaginaros un confinamiento como el que tuvimos que vivir en el mes de marzo durante unos meses sin tener acceso a Internet. O sin tener telecomunicaciones. Que hubiera sido mucho más duro, ¿no? El poder habernos mantenido en contacto con nuestros familiares, con nuestros amigos. El poder trabajar, el poder seguir atendiendo a la escuela y seguir las clases online. Hubiera sido prácticamente imposible. Y por otro lado, pensad lo que está posibilitando un mundo así. En el que básicamente lo que estamos haciendo es que la información y la educación sea prácticamente universal. Imaginaros las implicaciones que tienen en gente que hasta ahora no había podido acceder a eso. Por eso es tan relevante. Pero la pregunta que os quería hacer es que, pese a que cada vez tenemos mayor acceso a Internet, ¿realmente lo estamos teniendo? ¿Por qué digo esto? Fijaros. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, el primer círculo que veis de individuos que tienen algún tipo de discapacidad intelectual o del desarrollo, y estos son datos de plena inclusión, prácticamente uno de cada 100 podría quedar excluido. ¿Por qué digo esto? Pues porque básicamente nosotros cuando desarrollamos los activos digitales no tenemos en cuenta cuáles son las posibles dificultades que puede tener distintos colectivos, como es este. Pero si, por ejemplo, al siguiente círculo incluimos también aquellos niños que tienen algún tipo de grado de dislexia, como es el caso de mi hija, en el que también puede llegar a confundir letras y números y para ella no es tan sencillo como para otra persona el ver la información, visualizar la información. O si además incluimos a gente que ya es mayor de 65 años y que no ha accedido o no está muy acostumbrada a acceder a Internet y además pues cada vez ve más pequeño, ve peor. Si no hacemos que lo que desarrollamos lo pueda utilizar esta gente, tenemos el riesgo de dejarnos atrás a uno de cada cuatro personas. Y esto es lo que no podemos tolerar, esto es lo que no puede pasar, no podemos dejar a gente que no tenga acceso a hacer un curso online, que no tenga acceso a educación, que no tenga acceso a hacer la compra online, lo que queráis, o mantenerse en contacto con familias y amigos. Y por eso os necesitamos, porque necesitamos que cuando nosotros desarrollemos las cosas a nivel digital, nos digáis qué es lo que podemos mejorar, cómo lo podemos hacer mejor para que sea más fácil para todo el mundo el poder utilizar todo lo que estamos diseñando. Y ese es el objetivo de este curso de líderes digitales y como veis es una misión que no es menor, al contrario, es fundamental para que realmente el acceso y el derecho a ese acceso a Internet sea universal. Y es todo lo que os quería contar, lo que os he dicho, por un lado, pese a estos momentos difíciles, hay razones para el optimismo, gracias a la tecnología. Y por otro lado, para que esa tecnología sea realmente para todos, es donde entráis en juego vosotros. Y es lo que vais a aprender. Y por mi parte, nada más, Olga. Pues muchísimas gracias, Bosco. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer en el chat para nuestro primer profesor de hoy. Si no, también, bueno, si te quedas unos minutitos mientras interviene Laura, le doy paso y tenéis tiempo a pensar vuestras preguntas para Bosco y escribirlas en el chat, ¿vale? Ahora sí, me gustaría darle también el turno de palabra a Laura Espejo, que ella es la adjunta de dirección de Plena Inclusión España también, para que nos digan las palabras también de bienvenida, ya que estamos en el inicio de esto, ¿no? Que hemos liado a tantas personas y que nos va a tener, pues, viéndonos cada semana hasta febrero. Laura, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Daros las gracias por participar en este proyecto, por el esfuerzo, ¿no?, que supone siempre buscar un rato, comprometernos y participar juntos. Y, bueno, en nombre de Plena Inclusión España, muchísimas, muchísimas gracias por implicaros en este proyecto. Antes de que comenceis la segunda parte de la formación, después de la intervención de Bosco, también quería darle las gracias a las federaciones que han apoyado el proyecto, a todos los profesionales que os están apoyando, pero que a la vez también van a ser ellos alumnos, porque seguro que todos vamos a aprender un montón en este proyecto. Y, bueno, y especialmente a los líderes digitales, muchos de los cuales también estáis participando en otros proyectos y eso se agradece muchísimo. Quería compartir con vosotros, porque yo creo que hay que reconocerlo, lo primero de todo, los cinco años que llevamos haciendo proyectos muy, muy interesantes con la Fundación Vodafone. Ya desde el 2015, pues nos embarcamos en hacer cosas juntos. Empezamos por un proyecto que se llamaba Hola Vida, después pasamos por otro proyecto que se llamaba Me Facilita, después vino otro proyecto que se llamaba Vidas Conectadas. Seguro que muchos de vosotros y vosotras, algunos de estos proyectos, o suenan o habéis participado, y ahora pues estamos empezando el proyecto de líderes digitales. Todos estos proyectos, los que tenían en común era facilitar espacios, tiempos y herramientas para que las personas con discapacidad intelectual y también los profesionales del movimiento asociativo de plena inclusión aprendiéramos mejor cómo funcionaban las nuevas tecnologías, cómo podía ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas y cómo podemos ir adquiriendo esto que se llama competencias digitales. Entonces, este proyecto de líderes digitales busca eso, busca que todos los que estamos aquí, cuando terminemos esta formación, tengamos más conocimiento, más habilidades y más competencias en cómo usar las tecnologías, en este caso a disposición de que las cosas, los entornos, los productos sean más accesibles desde el punto de vista cognitivo. Esto que muchos de vosotros ya sois expertos en un montón de cuestiones. El tema de la pandemia y todo lo que ha pasado en los últimos meses, lo que ha hecho es como acelerar algo que ya estaba pasando, que era que las tecnologías eran fundamentales en nuestra vida. Hablamos de tecnologías en general, desde el uso de internet hasta las redes sociales, hasta todas las cosas que se pueden hacer hoy por hoy con los móviles. Hay gente que piensa que las personas con discapacidad intelectual simplemente por tener discapacidad intelectual no van a tener ni herramientas ni habilidades ni capacidades para poder hacer uso de estas herramientas y desde plena inclusión creemos todo lo contrario. Que las personas con discapacidad y las personas sin discapacidad, si se nos dan las oportunidades podemos aprender un montón. Luego ya está que hay personas a las que les gusta más la tecnología y personas que les gustan menos, pero como en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Entonces, desde ahí, pues yo creo que os animamos a todas y a todos a que aprovechemos al máximo esta formación, a que esto pueda suponer un gran aprendizaje y cuando terminamos el curso podemos abordar seguro trabajos que no podríamos quizás hacer ahora, ¿no? Donde podamos romper barreras y demostrar que las personas con discapacidad intelectual también pueden aprender y quieren aprender a usar las tecnologías porque esto ha llegado para quedarse, ¿no? Algo que Bosco sabe muy bien porque trabaja en ese ámbito y que en las ONGs hemos ido poco a poco incorporándolo como una herramienta de trabajo, pues ahora ya es una necesidad porque probablemente haya muchas cosas que no podamos hacer como hagamos antes. O que incluso, como decía Bosco, las tecnologías nos ayuden a llegar a muchas personas que quizás antes no lleguemos, ¿no? Ojalá todo lo que aprendamos sirva también para devolverle al entorno, para demostrar en el entorno las competencias que las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo tenéis como profesionales. Es decir, no solamente tenéis esas cualidades para aprender a utilizarlas en vuestro día a día, sino que todo lo que aprendamos aquí pueda servir para que os podáis presentar ante cualquier empresa, administración o cualquier otra institución diciendo Yo soy un profesional de esta materia, sé accesibilidad cognitiva, sé cómo funcionan las tecnologías y lo pongo a disposición igual que hacen otros profesionales sin discapacidad, ¿no? Ese es un poco uno de los objetivos, que mejoremos todas nuestras competencias. Entonces, de nuevo, daros las gracias por este paso adelante que habéis dado. Estoy seguro que va a ser súper interesante dar las gracias a Bosco en representación de Fundación Vodafone por estos cinco años de camino. Contarte, Bosco, que en el movimiento asociativo cada tres años tenemos un encuentro de buenas prácticas. En uno de los encuentros en el 2017 en Córdoba, una de las buenas prácticas presentadas y reconocidas de casi 300 fue uno de los proyectos que teníamos entre Plena Inclusión y Fundación Vodafone. Desde aquí os mando el reto de que ojalá este proyecto lo podamos desarrollar de una manera tan interesante y conseguir tantísimos resultados como para que en el próximo encuentro de buenas prácticas de Plena Inclusión lo presentemos y ahí Bosco, con cualquiera de vosotros, vaya a recoger el reconocimiento. Y si cabe, seamos uno de los tres premios elegidos. Bueno, ahí lo dejo. Muchos de mis compañeros ya me están mirando ahí Juanjo como diciendo, pues no estaría mal, ¿eh? Ojalá sea así porque yo creo que... ¿Eh, Bosco? Estoy diciendo que a por ello. Claro, claro. O sea, que yo creo que sí, que lo podemos conseguir. Así que nada más, muchísimas gracias y ojalá que el proyecto salga muy bien y que lo disfrutéis mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Laura. También si tenéis preguntas para Laura, podéis ponerlas en el chat. Mientras, bueno, ya he visto que ha respondido Bosco alguna cosita en el chat. Preguntaban, por ejemplo, cuál es el índice de personas que tienen teléfonos de última generación, pero preguntan en el tercer mundo, no a nivel general. Beatriz Robles también decía una reflexión que me llama mucho la atención y creo que es muy interesante. No todos los trabajos tienen que ser presenciales. A ver qué opinas sobre esto. Y Siria también preguntaba sobre si tienes algún dato sobre el aumento del uso de la tecnología por esto del coronavirus. Vale, claro. He estado intentando contestar, pero claro, son muchas preguntas, ¿no? Perdonadme si me dejo alguna afuera y lo intentaré responder a través de Olga. A ver, por orden. El índice de acceso a dispositivos de última generación por parte del tercer mundo no es lo habitual, ¿no? De hecho, lo que existe en ese... El principal objetivo dentro del tercer mundo es que una vez que puedas tener acceso a internet es que el dispositivo te lo permita hacer. Y, de hecho, hay dispositivos que se han lanzado ahí que no se han lanzado en el resto del mundo, porque son dispositivos que te permiten ese acceso, pero no son ni de lejos de última generación. ¿Por qué? Porque eso es lo que consigue tener un precio más económico y que esta gente pueda tener ese dispositivo con el que pueda acceder a todos los contenidos, que es el objetivo último. El de última generación, y estamos hablando de dispositivos de mil euros y en adelante, pues sigue estando reservado para unos pocos, ¿no? Pero con los dispositivos que tienen, sí son capaces de hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, en la India, para cobrar un subsidio que tienen de la agricultura, tenían que viajar, desplazarse físicamente a la ciudad grande más cercana y hacer de media más de seis horas de cola para poder cobrar ese subsidio. Ahora simplemente no necesitan desplazarse y a través de ese dispositivo ya son capaces de percibir ese subsidio en su cuenta bancaria. Eso, imaginaros lo que se ha supuesto en ese tipo de entornos, ¿no? Y muchos más ejemplos como este. ¿Qué más me preguntabais? Te lo recuerdo que te he soltado ahí tres a la vez y normal que no te acuerdes. La reflexión de Beatriz Robles, no todos los trabajos tienen que ser presenciales. Beatriz, totalmente de acuerdo. De hecho, que sepas que yo desde el confinamiento, desde el día 13 de marzo, no he vuelto a la oficina y no por eso he hecho menos trabajo ni por eso he hecho las cosas de manera distinta. Al contrario, si me preguntas, creo que he sido más productivo. Efectivamente, no todos los trabajos tienen que ser presenciales y es lo que veremos en el futuro. Donde se dibuja un entorno laboral, efectivamente, en el que mucho trabajo se pueda hacer desde... No desde una oficina, ¿no? Sino desde un domicilio, donde queramos. Lo único que tenemos que tener es acceso a internet, ¿no? Para estar conectados y poder trabajar. Con lo cual no puedo estar más de acuerdo. Muy bien. Y la última reflexión o dato que pedían es si tienes algún dato sobre el aumento del uso de tecnologías durante esta época del coronavirus. Hay muchos estudios. Yo si queréis os cuento mi experiencia personal, que es la que mejor conozco. Que sepáis que lo que estamos viendo en el entorno de Vodafone es que desde el coronavirus y también porque nosotros, nuestra principal obsesión es asegurarnos que cualquiera de nosotros estamos bien, desde el primer minuto lo que hicimos fue un llamamiento, incluso utilizando televisión, para pediros que por favor no os desplazaréis a ninguna de las tiendas de Vodafone. Que todo lo que podéis hacer en una tienda lo podéis hacer en un activo digital. Y que por tanto no era necesario que os movieséis a una tienda, ¿no? ¿Qué ha sucedido? Pues que la gente ha accedido más a activos digitales. Y lo mismo que hizo Vodafone lo hicieron otras muchas empresas. Con lo cual vamos normalizando que la gente, en vez de pensar en una tienda física, cada vez piense más en una web o en una app. Eso por un lado. Y luego por otro lado lo que vemos es con nuestros estudios de analítica es que la gente que entra navega más tiempo. Está más tiempo con nosotros, ¿vale? Visita mayor número de páginas y está descubriendo toda la oferta. Es decir, parece ser que el estar en casa y el poder tener, haber tenido más tiempo para navegar ha provocado pues que se invierta más tiempo en este tipo de descubrimiento, de fase de descubrimiento. Y lo que vemos también es un comportamiento muy distinto por perfiles sociodemográficos. Lo que os decía, pues gente, pues quizás rangos de edad que antes veíamos menos en una web, los empezamos a ver desde el COVID. Gente, pues perfiles mayores, ¿no? Gente por encima de 65 años, empiezan a utilizar ya nuestros activos digitales y hasta entonces era más fácil para ellos desplazarse a una tienda. Fenomenal. O sea, en resumen, mucho, ¿no? Pasamos más tiempo navegando y hay edades, ¿no? Sobre todo gente mayor que entra más, ¿no? Que usa más la tecnología. Eso. Pues bueno, no te he resumido en realidad todo lo que han puesto en el chat, pero sobre todo ha habido mucho agradecimiento, Bosco. Mucha gente que le ha encantado lo que ha expuesto, que incluso le ha sorprendido, que decía que había comentado cosas que no conocía a datos. Y bueno, dice Lorena, ahora mismo la verdad es que ha estado interesante. Y muchas gracias, de verdad, por tu compañía hoy y por todo el apoyo que estáis dando al proyecto. Muchas gracias a vosotros y me alegro que hayáis aprendido algo nuevo y es un aperitivo porque vais a aprender un montón de cosas y cosas muy importantes y cosas muy relevantes. Desde luego, gracias, Bosco. Laura, a ti también muchísimas gracias por dedicarnos un ratito, saludarnos y hacer estas reflexiones. Muchísimas gracias a todos y a todas. Ya me enchufaré algún día si me dejáis, ¿eh? Bueno, bueno, vamos a pensarlo, ¿eh? Bueno, pues si os parece, pasamos al siguiente bloque, ¿no?, de la sesión de hoy. Os he contado antes que aquí estamos personas de seis comunidades autónomas porque en este proyecto estamos plena inclusión a Asturias, plena inclusión a Aragón, plena inclusión a La Rioja, plena inclusión a Castilla y León, plena inclusión a Región de Murcia y plena inclusión a Madrid. Le da por hacer una ola de cantidad de gente, ¿no? He de deciros que hoy van a estar de profes, Esther y Eva, que son de Castilla y León y Juanjo desde Murcia. Y deciros que, aparte de todas las personas que vais a ser líderes, también contamos y saludamos a esas personas de apoyo que estáis precisamente, bueno, pues para que esto salga mejor, pero también con la idea de que tanto líderes digitales como las personas de apoyo podáis replicar, podáis repetir esta formación y enseñar a muchas otras personas más esto que vamos a aprender hoy, ¿vale? Que nos sirvan los materiales y todo lo que veamos para que muchas más personas sean líderes digitales. Y ahora sí, les voy a pasar el turno de palabras. No sé quién empieza a hablar primero. Bueno, si Esther o Juanjo. Buenas tardes. Juanjo, Juanjo empieza. Muy bien, Juanjo. Le cedemos la... Tengo el honor. Bueno, pues buenas tardes a todos. Me va a tocar a mí empezar, pero como ha dicho Olga, la sesión, tanto la de hoy como la del próximo martes, la vamos a desarrollar entre tres. Olga nos ha dicho, profesores, a mí, a mis compañeras les viene fenomenal porque saben un montón, a Eva ya esté, pero a mí, profesor, se me queda muy grande, lo digo ya. Pero bueno, somos tres las que vamos a explicar un poco los contenidos con los que vamos a empezar este curso. Yo me llamo Juanjo, como ya han dicho, yo soy profesional de una federación autonómica, soy profesional de plena inclusión en la región de Murcia. Llevo temas de accesibilidad y por eso estamos aquí hoy, para hablar de accesibilidad. Antes de empezar, siquiera, quería comentar lo que estábamos hablando antes, Eva y Esther. Por favor, hacernos preguntas y como hasta ahora hemos estado utilizando el chat, creo que puede funcionar muy bien para hacer preguntas y como son, precisamente como somos varios los que vamos a estar hablando de este primer tema, pues mientras uno habla, pues nosotros estaremos viendo las preguntas y como habéis hecho ahora con Bosco, pues eso, podremos ir. Así que no guardéis nada y aparte eso tiene una ventaja muy importante, dos ventajas. La primera es que resolvemos vuestras dudas y todos aprendemos más y la segunda es que así no tenemos que hablar tanto nosotras, nosotros. También se agradece por hacer pausas y aparte también es más entretenido si vamos cambiando los que vamos a hablar. Estamos hablando de accesibilidad y de validar, insisto, por favor preguntad porque la primera validación que tenéis que hacer como validadores y validadoras digitales es a los profes de hoy. Es decir, si no se nos entiende, por favor preguntad hasta que se nos entienda, hasta que nos validéis y nos deis vuestro ok. Con vuestro permiso voy a compartir pantalla porque hemos preparado una presentación en la que nos vamos a, bueno, que nos va a servir para hablar del tema de hoy que es herramientas digitales. Y precisamente, bueno, pues una presentación como la que ha utilizado Bosco, vamos, un PowerPoint que le llamamos es un buen ejemplo de una herramienta digital. Vamos a ver si puedo compartir, avisadme si se ve. Vale, pues herramientas digitales. Este es el tema uno, por decirlo así, el principio del curso. Y vamos a hablar de herramientas digitales para hacer validaciones online y para hacer validaciones de internet. Es decir, la idea es, como ya se ha dicho, que vosotras y vosotros que ya estáis familiarizados y ya conocéis el tema de la lectura fácil, la mayoría de vosotras y vosotros ya habéis validado textos, a lo mejor un folleto, un libro, o incluso habéis evaluado, bueno, pues no sé, cualquier tipo de documento, pues ese trabajo se puede hacer utilizando internet y utilizando lo que llamamos herramientas digitales. Porque, entre otras cosas, como se ha dicho ya, como alguien ha comentado cuando, a través del chat, no todos los trabajos tienen que ser presenciales. Muchos trabajos pueden ser teletrabajos, que se dice. Y el trabajo de validador o de validadora hemos pensado y se ha demostrado que también puede ser uno de esos teletrabajos. Que ahora que, por ejemplo, no podemos hacer tantas reuniones como nos gustaría, como nos gustaba hacer antes, y que cuando quedábamos para validar, cuando quedábamos para validar, pues nos reuníamos todos en una sala y podíamos hablarnos personalmente. Bueno, pues como muchas veces eso ya no lo podemos hacer, esto puede ser una solución. Y lo segundo es, no solamente hacer la validación que hemos hecho siempre utilizando internet, sino validar la propia internet. Es decir, no solamente utilizar páginas web o aplicaciones para validar, como hemos hecho hasta ahora, textos, por ejemplo, sino para ver si esas aplicaciones se entienden, si esas páginas web se entienden. Y para eso vuestra opinión es súper importante, porque como decía Bosco, pues hay programadores y hay personas desarrollando cada día, se inventan un montón de aplicaciones nuevas, un montón de programas nuevos que pueden ser súper prácticos, pero vosotras y vosotros podéis ser especialistas ayudándoles en algo en lo que sois expertos, que es en hacer el mundo más accesible para todos. Así que vamos a empezar. Somos muy originales y hemos decidido empezar con una presentación. y decíamos que el tema de hoy se llama herramientas digitales, así que, bueno, herramientas. Pues herramientas, podéis pensar que vamos a empezar a hablar de destornilladores, de martillos, de clavos o de llaves inglesas. Pues obviamente, pues no, no son esas las herramientas de las que vamos a hablar hoy. No son herramientas de las que están en la caja de herramientas. Siempre le estamos poniendo a todo el apellido, todo lo que estamos hablando, casi todo, es lo que sea digital. Pues hemos hablado, sois líderes digitales y las herramientas no son herramientas normales, son herramientas digitales. Así que vamos a hablar, a ver, son herramientas electrónicas. Podrías decir, bueno, pues un taladrador también se enchufa. ¿Eso cuenta como una herramienta digital? No, estamos hablando hoy de otras herramientas. Son herramientas que tienen en común una cosa, que sirven para manejar información. Vamos a internet y la informática y todo eso se puede utilizar para un montón de cosas. Para muchos trabajos, como habéis dicho, muchos trabajos pueden ser teletrabajos si se utilizan con internet. Pero para nosotros, para vosotras y vosotros que sois validadores y evaluadores, nos sirve como una herramienta para manejar información. ¿A qué me refiero con información? ¿De qué hablamos cuando hablamos de información? Pues a textos, a fotos, hablamos de, por ejemplo, si os ha tocado validar algo en lectura fácil, puede haber sido un folleto. Bueno, pues manejar ese folleto, compartirlo. Si cuando validamos, damos nuestra opinión, pues esa opinión puede ser un mensaje, puede tener forma de mensaje de voz. Esa opinión puede ser un texto en el que explico cómo creo que se entendería mejor o señalo qué palabra no se entiende. Todo eso es información. Así que son herramientas, son herramientas electrónicas y sirven para manejar información. No sirven para apretar tuercas o para otras cosas que se podrían hacer. Y son herramientas que sirven para hacernos el trabajo más fácil. Esto también lo quería subrayarlo. Quería explicarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces parece que nos ponemos deberes cuando tenemos que aprender a utilizar un programa. Madre mía, si yo que me aclaraba con el ordenador, ahora tengo que aprender a utilizar la tablet. Eso nos pasa mucho aquí en mi oficina, me pasa en mi casa con mi familia. Cuando ya sabíamos programar el vídeo, nos pasan al DVD. Cuando ya sabíamos manejar el DVD, ahora hay que utilizar Netflix. Esto es un poco lío. Bueno, no se trata de ponernos deberes ni de hacernos la vida más difícil. Se trata de buscar aquellas cosas que nos pueden ayudar. Es decir, todo esto al principio puede costar un poquito aprenderlo. Pero a la larga nos va a hacer la vida más fácil. Por ejemplo, claro que podemos buscar información en la biblioteca. Por ejemplo, tenemos que buscar información sobre un tema en la biblioteca. Porque estamos hablando de trabajar con información. Me dicen, bueno, pues cojo, me voy a la biblioteca municipal o lo que sea, o a la biblioteca. Y busco información y me saco un tocho y le pido ayuda a la bibliotecaria, al bibliotecario. Que me ayuden a encontrar el libro que necesito. Me lo puedo llevar a casa. Todo eso se puede hacer. Pero ¿y si lo pudiera hacer, como estábamos hablando, sin salir de casa? ¿Y si lo pudiéramos hacer mucho más rápido? ¿Y si pudiera, sin tener que leerme todo el libro, buscar qué parte necesito? Bueno, pues eso es, por ejemplo, lo que podemos hacer con internet, con un buscador, con Google, o con otro buscador sin tener que salir de casa. Así que, aunque al principio parezca, madre mía, me quieren enseñar un montón de cosas muy complicadas, con muchos botones y muchas opciones, estamos hablando de hacernos la vida más fácil. Y, en tercer lugar, son herramientas que, además de ayudarnos a manejar información, además de hacernos la vida más fácil, de ahorrarnos tiempo, de permitirnos hacer cosas que antes tardaban mucho tiempo, porque también podíamos manejar información enviándonos una carta. Pero tenía que, primero me tiene que llegar la carta tuya, yo tengo que responder y te tiene que llegar. Y, a lo mejor, en lo que ahora nos mandamos un mensaje de WhatsApp, pues tardábamos semanas. Pues es que, además, nos ayudan a conectarnos con otras personas. Así que esto es ideal, precisamente, para lo que decíamos al principio, para lo que hacéis ya, que es validar textos. Porque manejáis información, porque os puede facilitar el trabajo, y porque validar o evaluar entornos se hace en equipo. Este es un trabajo de equipo. Así que, cualquier cosa que nos sirva para conectarnos, nos puede venir muy bien. Y, como decía, que esto es muy aburrido, si hablamos nosotros solos, preguntaba, ¿qué herramientas conocéis que os permitan hacer cosas así? Y ahora, no sé si podemos, si Esther o Eva me pueden comentar. ¿Qué pasa en el chat? Sí, lo podéis poner en el chat y nosotras leemos. Por ejemplo, Beatriz Robles dice que en la aplicación me facilita hay recetas. Eso es una información. Una receta de cocina es información. Efectivamente, y es una aplicación. Una aplicación sería una herramienta digital para obtener información. Que también nos hace más fácil cocinar, por ejemplo. David pone Whatsapp, Antonio Hinojosa pone Soy Capaz, Lorena dice las redes sociales, Vanessa dice un programa como el que estamos usando, Zoom. Totalmente. No sigas leyendo. Vale. Vale, no lo digo porque si seguimos leyendo lo que habéis puesto ya, me estáis chafando la presentación. Porque efectivamente se trata de esas cosas. Es tal cual lo que habéis dicho. Es decir, ¿qué son las redes sociales si no es conectarnos con otras personas? Lo que pasa es que no es para trabajar, precisamente. No suele ser. Bueno, hay alguna red social que también es para trabajar. Pero si pensamos en la que ha salido antes que, por ejemplo, Facebook, pues no suele ser para trabajar. Suele ser para vídeos de gatos y otras cosas que también están muy bien, pero que son otras cosas que no son trabajar. Pero sí conectan a gente. Habéis dicho aplicaciones, habéis dicho Whatsapp, pues todo eso perfectamente. Me encanta porque veo. Bueno, yo estoy viendo la presentación como vosotras y vosotros y veo un montón de mensajes que entran al chat. O sea, que eso es que hay mucha participación. No los puedo leer ahora, pero estoy segura que Eva y Esther están en ello. Pero tengo abajo en la pantalla como una luz naranja parpadeando todo el tiempo. Eso me anima un montón porque así sé que estamos escuchando. Está genial. Vamos a seguir avanzando. Ahora ya que sabemos más o menos qué es esto de herramientas digitales. Compartir, manejar información, hacernos el trabajo más fácil y conectarnos con otras personas. Así que todo esto, por cierto, que hemos resumido así, a veces, seguramente a lo largo del curso o en otras actividades parecidas, se les llame TICS. TICS, que significa Tecnologías de la Información y de la Comunicación. TICS es una palabra formada por las iniciales de toda esta frase. Tecnologías de la Información y de la Comunicación. Que dicho así, con una frase tan larga y con una palabreja tan complicada, pues puede parecer algo muy difícil, pero es algo mucho más sencillo. Es algo que utilizamos a diario todos. ¿Os suena esto de TICS? ¿Alguien lo ha utilizado? ¿Alguien le suena haberlo oído por ahí? ¿Todas sabíais? Bueno, es que claro, estoy hablando con líderes digitales. Seguramente la mayoría lo conoceréis, pero no está de más recordarlo porque muchas veces, cuando hablamos rápido o estamos explicando un tema, muchas veces recurrimos, utilizamos palabrejas que pensamos que todo el mundo entiende y bueno, pues esto de TICS es a veces como la forma de llamar a la informática o la forma de llamar a internet, etc. Juanjo, hay gente en el chat que dice que no, que no le suena. Hay otros que sí, pero algunos que no. Vale, pues esto es genial porque yo estoy convencido que voy a aprender mucho de vosotras y de vosotros, pero también me alegra que haya alguna cosilla nueva. La mayoría de las cosas, ya os adelanto que la mayoría de las cosas que vamos a ver hoy, pues la mayoría las conocéis, pero vamos a darle un enfoque un poco diferente, vamos a verlas desde otro punto de vista. Así que me alegro. TICS, Tecnologías de la Información y de la Comunicación, es la palabreja, es la forma técnica y corta que utilizamos para hablar de todo lo que sea informática, internet, pues eso, herramientas digitales, herramientas para compartir información, para compartir textos, para compartir fotos, para compartir vídeos, que es lo que nos pasamos el día haciendo y más en confinamiento y cosas así. Me gustaría saber, ¿para qué las usamos aquí? La mayoría de nosotros, por ejemplo, ¿para qué utilizamos, sabiendo lo que estamos hablando ahora, estas TICS, ¿para qué diríais que usáis vosotras y vosotros las tecnologías de la información y de la comunicación? Si alguien, no sé si podéis poner a comentar a Conchal, por ejemplo. Dice Marta, para comunicarnos, Virginia dice que en clase con Araceli lo estamos viendo con vídeos, la plataforma de enseñanza virtual, para dar clase, para hablar con mi hermano, para videojuegos. Y si a eso le sumamos las recetas que nos decían antes, hasta para cocinar. O sea que prácticamente para todo. Las usamos todo el día, estamos enganchados a las... Estamos usando tecnologías de la información y de la comunicación. Y eso está muy bien, porque nos hace la vida más fácil. Pero hay una cosa que decía antes Bosco, y que es muy importante, que si hay gente, si nosotros pensamos que puede ser muy útil, porque yo sé utilizar Google y me ahorro el viaje a la biblioteca, por ejemplo, o porque yo sé utilizar Netflix y me ahorro el viaje al videoclub, si es que queda algún videoclub por ahí abierto. Creo que hay una persona que... Si nosotras y nosotros podemos utilizarlo, sería injusto que hubiera gente que no pudiera, porque no lo entiende. Es decir, ¿cuántas veces hemos... Y vosotras y vosotros sabéis mucho, mucho más que yo, de accesibilidad? Y si tenéis experiencia como validadores, validadoras o evaluadores de entorno, ¿qué voy a contar? Pero sabéis que si hay una ley, pues siempre hemos dicho que no es justo que la ley no la entienda todo el mundo, porque la afecta a todo el mundo. Hemos dicho que si hay un edificio, no sería justo que no pudiera entrar todo el mundo. Por ejemplo, una persona con movilidad reducida que utiliza silla de ruedas, siempre hemos dicho, hombre, debe estar preparado para que todo el mundo pueda entrar. Pues, ¿qué pasa con esto de las tecnologías de la información y de la comunicación? Pues, ¿qué pasa? Que faltaban líderes digitales como vosotras y vosotros que lo puedan hacer posible. Es decir, aquí hay mucho por hacer. Y a los programadores y a las programadoras y a la gente que trabaja en este mundo, que desarrolla las aplicaciones, la gente que ha inventado WhatsApp y que está pensando ya en una próxima aplicación, o la gente que ha inventado Google y está pensando en qué será lo siguiente, le interesa mucho que todo eso que inventa sea accesible. Todo el mundo pueda utilizarlo, porque cuanto más gente lo utiliza, mejor para todos y también si son empresas, pues también para el negocio. Así que en las tics, incluso aunque no supierais lo que eran tics, tenéis mucho que decir. Por favor, Eva y Esther, si hay alguna cosa que hubiera que detenerme o que alguien quiera decir. No, siguen comentando en el chat el uso que utilizan. Vale, o sea que no hay nadie que no utilice. Aquí no hay nadie que viva en una montaña aislada o aislado, que se comunique con palomas mensajeras y todo eso. Nadie nos lo ha contado, por lo menos. No, y se están conectadas aquí. Sí, era que la palabra tic, muchos no la conocían. Vale, pues eso sería una buena cosa que nos sonara. Nosotras y nosotros vamos a intentar no utilizarla porque hay otras palabras más fáciles, pero es posible que nos la encontremos por ahí. Y muchas veces cuando leamos cosas sobre estos temas o escuchemos, veamos vídeos sobre estos temas, es muy probable que no nos aparezca por ahí. Así que vamos a ver algunas de estas cosas que decíamos, bueno, lo utilizo todos los días, todos los días. Bueno, pues utilizamos el chat, por ejemplo, ¿verdad? Esto, esta imagen de aquí nos puede recordar a un chat, ¿verdad? Un chat en la que una persona, un chat escrito, en este caso, un chat en el que una persona habla, otra persona responde, y tenemos una conversación. Bueno, pues lo que hoy vamos a ver y me diréis, madre mía, yo no necesito un curso para saber un chat, o sea, vosotras y vosotros no necesitas, estamos de acuerdo, pero si todas sabéis utilizar un chat, ¿habéis pensado en utilizarlo para trabajar? ¿O cómo se puede, o cómo se puede aprovechar esto para trabajar? Bueno, pues si podéis tener un chat, un grupo de WhatsApp de amigas y de amigos, o un grupo de WhatsApp del taller, o un grupo de WhatsApp de los colegas del gimnasio, o un grupo de WhatsApp de cualquier cosa, pues también puede haber un grupo de WhatsApp, y seguramente muchas de las textas en alguno, del trabajo, por ejemplo, el grupo de WhatsApp del equipo de validación, por ejemplo, para poder, pues, citarnos, para poder compartir información y trabajar. Videollamadas. Todas y todos hemos hecho alguna videollamada, y en el confinamiento, claro, si no se podía hacer casi mucho más, y estamos, pues teníamos, por ejemplo, muchas videollamadas con la familia, ¿verdad? A lo mejor incluso demasiadas, en alguna ocasión. Bueno, hacíamos muchas videollamadas con la familia, y estábamos todo el rato, pues eso, pendientes del móvil, o de la tablet, etcétera. Bueno, pues igual que podemos hacer videollamadas con una amiga, un amigo que vive lejos, o cuando no podemos quedar, porque no se puede salir a la calle, pues podemos hacerla para trabajar, con el equipo de validación. Igual que nos enviamos, nos podemos enviar documentos, oye, te voy a enviar un video muy gracioso que he visto, en internet, y te lo voy a pasar por WhatsApp. Bueno, pues igual que nos podemos enviar ese video gracioso, nos podemos pasar los documentos de trabajo. Igual que nos podemos enviar fotos, cuando nos vamos de vacaciones, cuando, ¿os acordáis cuando nos podíamos ir de vacaciones, y de viaje y todo eso? Y nos podíamos enviar fotos. Bueno, pues si podemos enviarnos esas fotos, también podemos enviar, o aprovechar eso, para, para trabajar. Así que, yo estoy seguro, de que todas y todos sabéis chatear, todas y todos sabéis hacer videollamadas, todas sabéis enviar archivos, enviar fotos, etcétera. Pero la, pero la cuestión es, que aquí estáis en este curso, porque, porque además os interesa la accesibilidad, y queréis trabajar en, en este, o ya trabajáis en este ámbito de la accesibilidad, y eso que hacíais hasta ahora presencialmente, lo podéis hacer como teletrabajo, que habéis dicho antes, y, y podemos descubrir muchas cosas más, que se pueden evaluar. Así que, yo estoy seguro, de que aquí hay muchas gamers, y muchos gamers, que saben utilizar la tecnología, mil veces, bueno, pues, bueno, que yo, que no soy el mejor ejemplo, pero bueno, que la sabéis aprovechar súper bien, aplicaciones, aplicaciones recónditas, y un montón de, y un montón de cosas, pero es que, se trata de que todo eso, eso por ejemplo, aquí vemos a un chico, que está, está con unos, unos auriculares, seguramente esté jugando en línea, con otra gente, se trata de utilizarlo, pero ahora para trabajar, para, para vuestra función de evaluadores, de validadores, de lectura fácil, o evaluadores de, de entornos digitales, cuando hablamos de entornos digitales, estamos hablando de, de páginas web, de aplicaciones, etcétera. Así que, es ver, como muchas cosas, que son muy fáciles de utilizar, que la mayoría ya las tenemos, las podemos utilizar ahora, para esto. Y, yo creo, que ahora, voy a dar paso a mis compañeras, voy a dejar de compartir la pantalla, ¿se parece? Eva y Esther, sigues. Yo creo que continuabas hasta el punto uno, ¿no? Sí, continuabas, y yo seguía luego con aparatos. Ah, o sea, continúo. Sí. Vale, vale, pues, no sabéis lo que habéis hecho. Vamos a ver. Es que es el mejor profesor, aunque él no lo reconozca, ojo, es el profesor 10, de esta sesión. Bueno, en fin, agradezco, lo agradezco, vamos a ver, ahora, habiendo puesto ahí el listón, a ver hasta, hasta dónde llego. Pues, vamos a empezar, o sea, se trata de utilizar todo lo que ya, muchas cosas que ya utilizamos, en realidad, pero, ¿cómo podemos aprovecharlas para, para esto de, de la accesibilidad? ¿Vale? Así que, vamos a ir, como nos gusta hacer las cosas en plena inclusión, ordenadamente, y por partes. ¿Y cuáles son las partes de las herramientas digitales, y de todo esto de ponerse, de ponerse a trabajar? Es muy fácil. Un, 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 un aparato, eso, eso nos hace falta, sí o sí. Una aplicación, por ejemplo, hay, seguro que hoy hay gente que está conectada a través, a esta, a esta, a esta sesión, a través de móviles, a través de tablets, a través de ordenadores. Bueno, pues, eso sería, tú del móvil, se denota porque está la, la pantalla vertical, a los, a los del móvil se, se reconoce, pero bueno, está siguiendo la, está siguiendo la sesión, cada uno de la manera que le viene más cómodo, o que necesita, o que puede en este momento, está genial. ¿Qué más ha hecho falta? Por ejemplo, ha sido Carolina quien ha dicho que estaba con el, con el móvil, por ejemplo, sí, vale, pues Carolina, además de tener un móvil, ha necesitado la aplicación, ha necesitado el programa, porque, me la ha enviado Susana Gallego. ¿Cómo? Me la ha enviado Susana Gallego. Te la ha enviado Susana, pues muy bien, pues una persona, tu persona de apoyo. Ahí la has dado. Muy bien, pues eso, hace falta, no solamente tener un dispositivo, hace falta, eh, tener el aparato, y tener el programa, o la aplicación, que vamos a utilizar. ¿Qué más hace falta? ¿Qué más le ha hecho falta, a Carolina, para poder estar hoy aquí, en esta sesión? Conexión a internet, porque está fenomenal, tener su móvil, está fenomenal, tener la aplicación, que le ha enviado Susana, que como no tenga internet, no hablamos, ya veremos si será, si estás utilizando, no sé si estás utilizando datos, o wifi en tu casa, o lo que sea, pero necesitas conexión a internet, y normalmente la conexión a internet, la vemos con este simbolito de aquí, del wifi. Y muchas veces, además, necesitamos aparatos, que se conectan, a otros aparatos. No sé si, no sé si Carolina está usando cascos, o estás utilizando el sonido de, el sonido y el micrófono del móvil, o si estás conectando, pero seguro que hay mucha gente, bueno, yo, aquí me estáis viendo, con unos cascos, y con un micrófono, para poder tener esta, esta charla, y estos, estos cascos, estos auriculares, este micrófono, lo tengo conectado, a mi ordenador, a mí, lo podría conectar al móvil, o a la tablet. Bueno, pues, fijaos, estas son las, estas serían las cuatro, las cuatro cosas, herramientas, todo esto son herramientas digitales, que utilizamos, para que ni nos damos cuenta, porque cuando alguien mira, cuando alguien mira WhatsApp, cuando miramos y tenemos mensajes en WhatsApp, yo no digo, voy a, voy a ver mi dispositivo, para comprobar la aplicación WhatsApp, que gracias a mi conexión a internet, ha permitido, que con este periférico, pueda utilizar, pueda escuchar, el mensaje de audio, que me ha dejado alguien, no nos complicamos, tanto la vida, porque ni nos damos cuenta, de que estamos, utilizando todas estas cosas, pero estamos utilizando, un montón de cosas a la vez, al aparato, que puede ser el tablet, tablet, o ordenador, o móvil, le llamamos, muchas veces, dispositivo, esto de dispositivo sonaba, lo habéis oído, por ahí, suele venir, en las instrucciones, de los aparatos, casi, porque, luego nunca más, le volvemos a llamar dispositivo a algo, cuando nos compramos una tablet, nos leemos las instrucciones, y nos dice, conecte su dispositivo, a la red y tal, pero, en fin, con la palabra, esto es como tics, es una palabra, que nos podemos, volver a encontrar por ahí, aplicación, programa, app, habéis leído alguna vez, esto de app, ¿alguien le suena esto de app? Bueno, app es decir, aplicación, pero, pero más corto, ¿vale? Yo no sé si, sabíais que, sabíais, habíais oído app, y sabíais que app es aplicación, Sí, en el chat comentan que sí, lo habían oído, y también dispositivo, vale, pues a mí me, pues a mí, yo no lo, a mí me costó, bueno, la conexión a internet, obviamente, sea a través de datos, y la palabra periférico, es la palabra, es una palabra, que se usa muy poquito, pero es, básicamente es un aparato, que conectamos a otro aparato, como los auriculares o el micrófono, que conectamos al micrófono, perdón, al dispositivo, para poder hacer, más cosillas, bueno, es importante saber que tenemos estas partes, no tenemos que ser expertos en todo, pero sí, manejarlas, ¿y por qué, y por qué es importante saber las partes y todo esto? Pues, porque, podemos, puede salir, porque tenemos que saber, cuál es nuestro equipo, tenemos que saber cuáles son nuestras herramientas, un técnico, un profesional de algo, por ejemplo, si es un carpintero que va con la caja de herramientas que hemos visto al principio, pues tiene que conocer sus herramientas, porque es un profesional, y si se enfrenta a un problema o a una avería, un fontanero que tiene que arreglar algo, tiene su caja de herramientas, y él es el que tiene que, él es el técnico, no puede pedir ayuda a otro técnico, para que le ayude con eso, él tiene que saber manejar sus herramientas, y vosotras y vosotros sois líderes digitales, y tenéis que conocer vuestras herramientas, para poder manejaros lo mejor posible por vosotros solos, porque una palabra que también utilizamos mucho es lo de la autonomía personal, ¿verdad? ¿os suena? Lo de saber, lo de, eso es una idea que machacamos mucho en plena inclusión, que es ser lo más autónomos posible, es decir, poder hacer las cosas por nosotros mismos, y ahora yo quería preguntaros algo, ¿alguien de los somos casi 80 creo? ¿alguien ha necesitado ayuda de otra persona para conectarse? ¿podéis poner por el chat, si alguien ha necesitado ayuda de otra persona? Mira, Barba sí que dice que le han ayudado a conectarse al Zoom, yo conectarme, y otras personas como Siri dicen que tiene ya mucha práctica, porque llevan desde marzo conectándose. Genial, claro, es que con lo del confinamiento y el COVID, hemos hecho todos un cursillo acelerado, pero ¿cuánta gente, o hay alguien que haya tenido algún problema al conectarse? Un problema en plan, no os veo, o no se me ve, o no se me oye, o no os oigo, o no encuentro el enlace, ¿alguien ha tenido algún problema, o ha salido todo perfecto a la primera? Si es así, genial. Ponen por el chat que las primeras veces sí han tenido problemas. Es muy común tener un problema, y aunque siempre nos haya salido súper bien, de repente, digamos todos los días nos sale bien, y de repente nos surge un problema, y no sabemos por qué. Bueno, pues tenemos que intentar conocer nuestras herramientas, pues si surge un problema, ser capaces de arreglarlo, y también para aprovecharlas al máximo. Es decir, siempre hay un montón de cosas que podemos descubrir, porque a lo mejor, pues eso, utilizamos, utilizamos, por ejemplo, WhatsApp, siempre para lo mismo. Hasta que alguien nos descubrió, siempre, yo siempre utilizaba WhatsApp, nada más que escribiendo mensajes. Hasta que alguien me descubrió que podía mandar un audio. Y decían, pero bueno, si es mucho más cómodo a veces, cuando no pueden, manda un audio y ya está. Bueno, pues tiene que llegar alguien y descubrirtelo. Bueno, pues si nosotros investigamos y conocemos nuestras herramientas, pues a lo mejor podemos encontrar un montón de utilidades nuevas. Eso no significa, eso no significa que vayamos a tener accidentes, o que siempre se pueda mejorar todo. Por ejemplo, con Zoom, que es lo que estamos utilizando hoy, es un clásico con las videollamadas, que pasen cosas, cosas inesperadas. Y no sé si recordáis esta imagen, no sé si la recordáis, pero esto fue una videollamada en la tele, en una tele de Reino Unido. O sea, lo estaban viendo, pues muchísimas personas, millones de personas quizás. Y luego lo vieron muchas más, lo vimos muchas más por YouTube, claro, porque esto se compartió, y esto era una de esas cosas que nos pasábamos por WhatsApp, por ejemplo. Y era que un señor muy serio estaba hablando, hablando de economía o de algún tema súper serio y súper importante, y resulta que se le colaron sus dos niños en la sala, empezaron a cantar y a pasearse por toda la... Bueno, pues son cosas que nos pueden pasar, pero en este curso vamos a intentar aprender a utilizarlo, pues como este señor lo estaba intentando utilizar, para trabajar y aprovecharlo lo mejor posible. Habéis visto que hay cuatro partes, que eran los dispositivos, que son los aparatos, las aplicaciones o los programas, la conexión a internet, y los periféricos, que son los cascos, el teclado, ese tipo de cosas que se conectan a otras. Si no me equivoco, Eva y Esther, ahora sí, no sé si antes hay alguna pregunta, o algo sobre estos temas concretamente, lo que hemos visto hasta ahora, que es básicamente las... Mira, Carolina, que voy a admitir la queja. No sé si hay en el chat alguna duda, o alguna cosa hasta aquí. De momento no. O sea, hay muchos comentarios y muchísima participación, pero dudas por el momento no. Vale, pues es que hay mucho nivel en este curso, me parece a mí. Bueno, pues entonces os doy el relevo, dejo de compartir la pantalla. Perfecto. Vale. Bueno, yo antes me he presentado ya, tanto Olga como Juanjo, pero sí que os quería saludar a todos y a todas, que somos un montón hoy aquí, y yo soy Esther, de Castilla y León, que junto con mi compañera Eva, que también está por aquí, no sé si quiere saludar y aprovechar. Hola, buenas tardes a todos. La verdad que es un placer estar hoy con tantísima gente aquí conectada. Pues vamos a continuar un poco la presentación de Juanjo, ¿vale? Como él decía muy bien, en esta primera sesión, es un poco la base de lo que va a ser todo el curso. Es como que si estuviésemos construyendo una casa y ponemos los primeros ladrillos para poder llegar hasta el final, que nuestro objetivo es llegar a saber validar textos online, y evaluar páginas web. Entonces, las primeras clases que veíamos muy importante, que todos más o menos manejásemos las herramientas digitales necesarias para hacer estas validaciones y estas evaluaciones online. Entonces, en esta primera clase, como bien nos ha explicado muy bien Juanjo, vamos a ver un poco todas esas herramientas, pues los aparatos, los periféricos, los programas que podemos utilizar. Y ya en la segunda sesión, vamos a ver algunos programas más específicamente, para saber usarlos, que nos van a servir para esas evaluaciones. Entonces, una cosa muy importante también, una idea que quería rescatar, de que nos hablaba Juanjo, era la importancia de la autonomía, de saber utilizar solos y solas estos programas, para poder manejarlos, y que seamos autónomos en su uso. Entonces, por eso, lo primero que vamos a ver son los aparatos, lo que hablábamos antes de dispositivos, que también se les conoce, que cada vez la verdad es una palabra más usada. ¿Qué aparatos podemos conocer? Pues el móvil, la tablet, el ordenador, son esos dispositivos, a través de los cuales nos conectamos, para comunicarnos, para jugar, para buscar información, etc. Entonces, antes de empezar a explicar cada uno de los dispositivos, vamos a aprovechar esa buena participación, que estamos teniendo a través del chat, y os quiero preguntar varias cositas. En primer lugar, ¿qué aparato utilizaríais para ver una película? Os dejo así unos minutinos, para que luego Eva me vaya trasladando. El móvil. El móvil. El móvil. Raquel, que la tablet, la televisión, la televisión o el ordenador, la televisión, un Smart TV, el ordenador, nos dice Lorena. Vale. Hay muchas opciones. Claro. Uno nos dice, como sintetiza todo, y dice cualquiera que tenga pantalla. Vale. Entonces, está muy bien. Netflix. Contestan muchísimos. No me da tiempo a leer. Teleordenador. Con unas ideas, nos hacemos un poco a la idea. Vale, genial. Ahora vamos a ver qué dispositivo quizás es más cómodo o menos cómodo para utilizar para cada uso. También os quiero preguntar, ¿qué aparato utilizaríais para chatear con vuestros familiares, con vuestros amigos? El móvil. Casi con la actividad. Aquí triunfa el móvil, sí. El móvil, sí, ¿verdad? Yo creo que ahí estamos todos bastante de acuerdo. Alguno dice tele, un móvil. Dice tele, o sea, sí, diferentes aplicaciones, pero el móvil, sí. El móvil como aparato. Sí. Me he quedado sin material. No pasa nada. Has vuelto ahora, ¿verdad, Anabel? Sí. Vale, no pasa nada, no te preocupes. Gracias. Seguimos aquí un poco, que estábamos comentando entre todos, ¿vale? ¿Qué dispositivos o qué aparatos utilizábamos? Ahora os quiero preguntar, para jugar a un juego, por ejemplo, como Candy Crush, o el Tetris, o el que más os guste, ¿qué aparato utilizaríais? Tablet, tablet, móvil, móvil, la consola, tablet o móvil, consola, para leer una noticia. Y para leer una noticia, ¿qué aparato utilizaríais? Ordenador o móvil, tablet, móvil, para jugar, uso tablet y móvil, ordenador, ordenador, periódico o móvil, el móvil, claro, no se nos puede olvidar, periódico, ordenador, nos dice Alejandro, el móvil o el PC, dice Antonio. Vale, muy bien. ¿Y para escribir una noticia, que es así como más diferente? Uy, no escriben. Sí, el ordenador, Wordpress, portátil o tablet, ordenador, ordenador, Word, ordenador, ordenador. Vale, aquí hay bastante unanimidad, o sea, estamos todos bastante de acuerdo, ¿no? En que lo mejor es el ordenador. Sí, hay alguno que dice que el móvil, pero la mayor parte ordenador, Esther. Vale, genial, pues muchas gracias. Pues viendo un poco vuestras respuestas, vamos a ver más a fondo cada uno de estos dispositivos. Por ejemplo, tenemos el móvil, ¿no? Que muchos lo habéis mencionado, que es muy útil para utilizar, para los juegos, para chatear, estabais bastante de acuerdo en ese aspecto. Entonces, el móvil también lo podemos llamar smartphone. No sé si lo habréis oído, la verdad es que es un término inglés que se utiliza bastante, que quiere decir teléfono inteligente. ¿Por qué se llama teléfono inteligente? Porque con él podemos hacer muchas más cosas. No sé si os acordáis, hace ya unos, bueno, tampoco tantos, pero unos cuantos años, que utilizábamos el móvil tan solo para llamar o para recibir SMS, recibir mensajes. Ahora la verdad es que con el móvil podemos hacer un montón de cosas. Podemos buscar información, leer noticias, como decíais, jugar a juegos, chatear, hacer vídeos, hacer fotos. La verdad es que es como un mini ordenador que podemos llevar en nuestro bolsillo y tenemos muchísimas posibilidades. ¿Y qué aspectos buenos y qué aspectos negativos? ¿Para qué es mejor utilizar el móvil y para qué no? Pues lo vamos a ver. Con respecto a aspectos positivos, lo podemos llevar, como decía, en cualquier parte. Podemos acceder a cualquiera de estos recursos en cualquier parte, ya que es pequeñito y lo podemos transportar fácilmente. Como es pequeño también, en los contras, tiene la pantalla pequeña, ¿no? A lo mejor para trabajar con documentos muy largos, nos puede resultar un poco difícil estar leyéndolo en el móvil, en la pantalla del móvil, porque es muy pequeño, Tenemos que aumentar, tenemos que, no tenemos un teclado, entonces nos resulta más difícil. Como consecuencia, como decía, puede ser difícil leer y escribir, y la verdad es que el móvil, como os decía, cada vez lo usan más personas también, aunque sus usos, pues depende un poco para qué lo queramos, ¿no? Tenía aquí como dato, también un poco complementando lo que decía Bosco, es que según los datos, actualmente en España, 8 de cada 10 personas ya tienen un smartphone, así que imaginaos que lo que podemos hacer con ellos y el alcance que tenemos, ¿no? La mayoría de las personas ya tenemos un smartphone. Luego, como segundo dispositivo, teníamos la tablet, que hemos hablado mucho de ella, ¿no? Que la tablet, podríamos decir, que es como un dispositivo, un aparato, que está entre un ordenador y un móvil, podríamos decir que es un móvil grande, ¿no? Porque realmente, el uso que hacemos de la tablet, su forma de utilizarlo, es más parecido a un móvil, lo que pasa que es más cómodo, porque tenemos una pantalla mucho más grande, es decir, lo podemos llevar a cualquier parte, porque también es muy cómodo, lo metemos en la mochila y no hay problema. La pantalla, aunque es más grande que el móvil, sigue siendo pequeña, ¿no? Para algunas cosas, a lo mejor podemos ver algún vídeo, alguna serie, pero mucho tiempo, a lo mejor nos podemos cansar. Pero la pantalla, como decía, es más grande que el móvil, con lo cual, para leer una noticia, es más cómodo. Lo que sí que comentábamos antes, cuando yo os preguntaba, ¿qué aparato utilizaríais para escribir una noticia? Me decíais todos el ordenador, porque la tablet no tenemos teclado, entonces sin un teclado es mucho más difícil de escribir, si no conectamos uno, nos va a resultar más complicado, entonces todavía es más difícil de escribir. Y ya por último tenemos el ordenador, que el ordenador puede ser de dos formas, puede ser de sobremesa, es decir, que está fijo en un punto, que tenemos la torre, la pantalla, el teclado, lo tenemos en una mesa, o un portátil, que lo podemos llevar a cualquier, a cualquier parte que queramos. Entonces, los ordenadores realmente están diseñados para trabajar, es el dispositivo que quizás es más cómodo para nosotros, para cualquier cosa que hagamos para trabajar, porque es más fácil leer en la pantalla, es más cómodo y más fácil escribir, a la hora de, por ejemplo, si estamos haciendo una validación online, y queremos hacer algún comentario en un texto, nos va a resultar más fácil hacerlo desde un ordenador. En los contras, es que el ordenador portátil, es un poco más pesado, es verdad que cada vez los hace más ligeros, y más pequeños, pero todavía pesa mucho más que un móvil o una tablet, y es más incómodo de transportar. En el lado positivo, podemos hacer varias cosas a la vez, en un móvil o en una tablet, si nosotros estamos en una aplicación, no podemos estar en varias a la vez, tenemos que ir cerrando la aplicación, y abriendo otras. En cambio, en el ordenador, podemos, mientras yo por ejemplo estoy aquí ahora en Zoom, o Eva está en Zoom, mientras estar escribiendo un correo, es que mirando una web, podemos hacer varias cosas, porque nos permite abrir los programas a la vez. Entonces, de los dispositivos, yo quería preguntar, ¿cuál creéis que es el mejor dispositivo para validar los textos en lectura fácil, y por qué? Pues a ver qué nos cuentan. Alguien nos ha preguntado en el chat, que si podíamos poner la diapositiva anterior. Las presentaciones las vamos a colgar en la plataforma, entonces yo creo que lo pueden ver luego, si alguien no le ha dado tiempo a apuntar su diapositiva. Eso es. Después, cuando entréis ya en la plataforma, ya están colgados los materiales correspondientes al módulo, a esta sesión 1. Entonces, lo podéis ver todo allí, y descargarlo. Y también estarán las tareas, que luego se explicará Juanjo, etc. Y respecto a la pregunta que habías hecho, claro, han empezado todos a contestar que el ordenador es la mejor opción para escribir. O Word, diccionario, lectura fácil, también es una opción muy, muy buena para validar. El ordenador, porque tiene la letra más grande, porque es más fácil de escribir, porque se ve mejor. Muy bien. Al final, como muchos estáis diciendo, es mucho más cómodo, para trabajar. Al final, el ordenador está pensado para eso, para trabajar en diferentes programas. Entonces, es mucho más cómodo. Muy bien. Pues si te parece, Eva, continuamos. Fenómeno. Y ha habido cosas que ya han ido adelantando algunos de nuestros participantes. Así que ahora vamos a hablar de lo que hay dentro del ordenador. El ordenador tiene programas y aplicaciones que es lo que realmente hace que sea útil. Porque si no con un ordenador, ¿qué podríamos hacer? Si dentro no tiene programas, sería muy difícil hacer algo con él. Y cuando hablamos de móviles o de tablet, en lugar de decir programas, decimos aplicaciones. ¿Recordáis antes cuando decía Juanjo, las apps? Pues es a eso a lo que nos referimos. Entonces, ¿vosotros qué ejemplos creéis que hay de programas y de aplicaciones? A ver cómo... Sí que sigo viendo el chat. Eso, ¿conocéis algunos programas? Vamos a ir primero con los programas. Si conocéis, ¿qué programas utilicéis vosotros en el ordenador? Yo he leído algo del Word y se ha mencionado el PowerPoint. Esos son programas que sirven... Claro, el Word nos sirve para escribir. Excel. El Excel para hacer documentos de cálculo, para cifras. Paint. Paint para retocar alguna foto. Zoom. Es un programa que nos está resultando muy útil porque si no, no nos estaríamos viendo ahora... Sí, sí, salen bastantes programas. Salen bastantes. Y vamos a pensar ahora aplicaciones. En el móvil, ¿qué aplicaciones tenemos descargadas para que nos resulte más útil aparte de poder llamar por teléfono? Pues, a ver... A ver, se habla de Duo. ¿Duo? Y hablan de aplicaciones como Twitter o la aplicación de Facebook, la aplicación de Twitter, la aplicación de Instagram, la aplicación de WhatsApp... Claro, todo eso son aplicaciones que nos hacen que nuestro móvil o nuestra tablet sea mucho más interesante. Salen muchas, salen muchas que tengo que investigar, porque aquí hay muchas que no me... Pero, Bajo, ¿estás descubriendo más aplicaciones? Sí, sí, ya veremos, ya veremos. Sí, sí, veníamos nosotros a aprender. Nosotros nos han puesto aquí más como profesores, pero yo creo que los tres vamos a aprender muchísimo con todos vosotros. Pues, vamos a ir avanzando con las aplicaciones. Nos siguen diciendo también aplicaciones por lo que sigo viendo. Algunas de estas aplicaciones y programas tenemos que tener en cuenta que algunas son gratis y otras son de pago. Normalmente, hay algunas que cuando tú te compras el ordenador vienen ya esa serie de programas. Nos viene el Word, nos viene el Excel, nos viene el PowerPoint, pero si queremos algún programa específico, a lo mejor necesitamos comprar esos programas y con las aplicaciones ocurre lo mismo. En todos los casos tenemos que tener en cuenta que tenemos que conseguir las aplicaciones o los programas originales porque si no, no vamos a poder hacer todas las posibilidades que nos da ese programa o esa aplicación. como veis en la pantalla tenemos algunos ejemplos de aplicaciones sobre todo para móviles. Para WhatsApp podemos tener la aplicación en nuestro móvil pero también podemos tenerla en nuestro ordenador a través de la descarga de esa aplicación o del WhatsApp web. El Zoom que estamos utilizando, el Word que nos sirve para escribir textos como decíais, Candy Crush para jugar aquí se nota Juanjo que tú has jugado mucho a Candy Crush que veo que es tu ejemplo favorito con TikTok y cómo poder descargar estas aplicaciones si tú tienes un Apple deberías de descargarlo en el Apple Store que es donde están todas las aplicaciones que puede tener tu dispositivo y si tienes un Android deberías descargarlo en Google Play o en el Apple Store no en el Google en el es que yo tengo hay como se llama el de el de Android es Play Store ¿no? es Play Store exacto y ahora vamos a ver los programas los programas son casi todos que tenemos en el en el ordenador entonces los programas vamos a hacer un repaso rápido de todos los programas pero sobre todo vamos a centrarnos en los programas que nosotros vamos a utilizar como validadores la mayor parte de vosotros creo que ya habéis sido validadores en en el en antes del confinamiento y el método de trabajo seguramente fuese presencial nos reuníamos en una sala y hacíamos trabajos de validación entonces ahora vamos a ver que cada programa tiene una función distinta para cada una de las tareas que tenemos que desarrollar como validadores entonces ¿cómo nos pueden ayudar los programas en nuestro trabajo de validación? los validadores lo primero que tenemos que hacer es reunirnos entonces avanzamos en la presentación y para hay que bien me encanta que se siga conectando gente a nuestro curso entonces lo primero que tenemos que hacer es reunirnos antes nos reuníamos en la sala de la asociación o quedábamos en la federación ahora nos tenemos que reunir de forma online y para eso tenemos aplicaciones como Zoom que es en la que estamos ahora conectados pero también tenemos Meet o Microsoft Teams ¿alguno de vosotros se ha conectado con otra herramienta que no sea Zoom? ¿sí? ¿qué herramientas habéis utilizado para reuniros? el Duo Team Dizimit ha sido muy utilizada también el Messenger Duo Google Meet como veis hay muchas muchas herramientas Skype Skype también Teams está saliendo Microsoft Teams también y algunas que tendré que investigar porque insisto no conocía así que genial me está cundiendo mucho el curso va a tener que tomar muchos apuntes entonces como veis hay aplicaciones que nos sirven para reunirnos para validar qué otra cosa es la que teníamos que hacer como validadores y redactores de documentos en lectura fácil tenemos que utilizar programas para escribir y para leer esos documentos procesadores de texto ¿perdona? uy entonces claro procesadores de texto esos serían el Word y Google Docs ¿conocéis algunos más para redactar o leer documentos? a mí se me ocurre uno Juanjo pues ya es uno más que a mí yo es que siempre utilizo Word Adobe muy bien hay veces que leemos documentos en PDF Publisher corrector de textos el blog de notas el blog de notas para escribir el blog de notas Excel a lo mejor es un poquito malo para redactar el Excel es mejor para hacer tablas o para escribir ¿os parece? pero para leer PDF muchas veces nos mandan documentos en PDF aquí han puesto Raquel, Cárcamo, PDF claro el PDF es muy útil para leer pues entonces ya tenemos dos partes la primera reunirnos que lo tenemos resuelto con Zoom y todas las aplicaciones que nos han dicho para leer documentos Word y todas las aplicaciones también necesitamos como validadores compartir documentos diferentes trabajar sobre un documento y hacer ahí correcciones y enviar y compartir a nosotros se nos ocurre como programas para poder compartir esos documentos el correo electrónico y el Google Drive ¿a vosotros os ocurre alguno más? para compartir a ver si se les ocurre algo más para compartir si os ocurre alguno más a ver estoy atento al chat y a mí también me gustaría saber si conocían Google Drive Google Drive WhatsApp pues sí Drive se ha mencionado un par de veces son unos alumnos súper aventajados chicos Google Drive sí efectivamente fenómeno pues ya tenemos tres patas solo nos queda WeTransfer muy bien solo nos queda la cuarta pata de nuestra validación en ocasiones necesitamos los validadores comentar cosas rápidas ponernos en contacto para marcarse de esa reunión si ha habido algún cambio entonces para mensajes muy rápidos y enviarnos mensajes o fotos nosotros utilizamos a veces el WhatsApp para compartir de forma puntual alguna cosa ¿vosotros utilizáis alguno más? la verdad es que el WhatsApp es de los más utilizados no utilizáis otras aplicaciones para Telegram también pero para para enviaros documentos cuando cuando tenéis que enviar un documento o os enviar un documento de vuestra asociación aquí salió el correo electrónico ha salido el correo electrónico claro Outlook muy bien Gmail también en el repaso que acabamos de hacer de programas y aplicaciones las cuatro patas que necesitamos para validar tanto documentos en lectura fácil como para evaluar páginas web casi todos conocemos diferentes programas y aplicaciones que nos pueden servir para reunirnos para escribir textos para compartir documentos y para enviarnos comentarios entonces esta sería la parte de aplicaciones y programas y ahora continuamos con la tercera parte que sería la conexión a internet eso es Eva vamos a continuar porque ya tenemos dos patas hemos visto qué dispositivos podemos utilizar para hacer nuestro trabajo online qué programas necesitamos para este trabajo y luego una tercera pata muy importante también es la conexión a internet sin ella realmente no podríamos hacer ninguno de estos trabajos internet como sabéis es la red invisible que une todos los aparatos todos esos dispositivos cuando están conectados y nos permite enviar archivos mensajes o comunicarnos de diferentes maneras por lo tanto para trabajar en equipo para hacer validaciones evaluaciones de páginas web necesitamos una buena conexión a internet ¿qué tipos de conexiones tenemos a internet? pues en primer lugar si nosotros a lo mejor tenemos un ordenador de sobremesa nos podemos conectar por cable es una conexión que es más estable y nos da como más cobertura nos da una mejor velocidad en internet si nos conectamos a lo mejor por el ordenador o por la tablet el ordenador portátil me refiero por la tablet tenemos el wifi que nos permite poder estar en cualquier lugar de nuestra casa o de nuestro centro de trabajo sin tener que estar conectados con un cable y estar todo el rato en un mismo sitio sino que nos podemos mover por donde queramos y luego si vosotros sois de los que utilizáis el móvil tenemos también la conexión de datos que la conexión de datos como sabéis son tarifas que nosotros pagamos junto con nuestra tarifa de móvil y tenemos internet allá donde queramos ir tenemos que tener muy claro con este tema la cobertura estar siempre en lugares con buena cobertura para no tener problemas muchas veces de esto que decía Juanjo de esos problemas que podíamos tener ahora de conectarnos pues una de las soluciones o una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es tener una buena conexión después de ver los tipos de conexiones os queremos preguntar cuando vosotros queréis buscar algo en internet que es lo primero que hacéis que hacéis cuando queréis ver algo en internet donde pulsáis hay que programaráis pues aquí ha salido google pulsar en google muy bien google es el buscador que nos permite buscar lo que queríamos antes de dar el buscador se me va la perdón se me ha ido la presentación totalmente en principio hablando también de safari o de firefox firefox eso es los exploradores ¿no? hay gente que directamente va a youtube ¿vale? un explorador para vídeos claro claro si estás en el móvil directamente podemos ir a aplicación de youtube si estamos en el ordenador necesitaremos acceder a través del navegador o del explorador que son esos programas que nos permiten acceder a las páginas web aquí tenéis los más conocidos que muchos de vosotros y vosotras ya habéis puesto en el chat tenemos google chrome que es el explorador de google mochila firefox que es este que está debajo que tiene un dibujo de un zorro luego el más conocido yo creo que de todos pero que ya no se utiliza es internet explorer que es el explorador de windows que ahora tenemos el microsoft exges escribe ¿no? y también como decíais safari si tenéis un mac un ipad a través de de ello si perdón si te habíamos dejado de oír ah vale perdón decía que que si teníamos un iphone un ipad o un mac un ordenador de apple utilizaríamos safari para conectarnos a internet todos estos navegadores o exploradores son gratuitos ¿vale? no nos cuesta nada bajárnoslo ni tenerlo en nuestro ordenador y podemos tener uno varios yo por ejemplo en mi ordenador tengo tengo los tres que puedo tener tengo el chrome el firefox y el microsoft por si alguno me falla alguna vez puedo utilizar el otro y así si tengo algún problema con uno pues lo resuelvo con el siguiente y todos realmente funcionan de manera muy parecida ¿vale? entramos y normalmente tenemos una página de inicio que es en la mayoría de casos es un buscador que directamente vamos a google para poder buscar la información que estamos buscando aquí como tenéis hay muchos tipos de buscadores el más utilizado como digo es google pero luego tenemos otras alternativas tenemos yahoo tenemos kiwant que por ejemplo es un buscador alternativo que respeta la privacidad es decir que no se queda con nuestros datos para darnos publicidad o hacer estadísticas entonces bueno eso ya entra en la opción de cada uno pero que sepáis que existen y si os parece seguimos un poco avanzando con los periféricos pues ya vamos casi a la recta final porque tenemos el ordenador tenemos el equipo tenemos los programas tenemos la conexión a internet y ahora como antes Juanjo nos había anunciado a todos necesitamos los periféricos que a mí me parece una palabra muy técnica que utilizamos todos los días y nadie va diciendo dónde están mis periféricos pero es cierto que los utilizamos a diario y todos los días y sin ellos ahora mismo no podríamos estar muchos de nosotros conectados entonces vamos a repasar cuáles son esos periféricos que nos hacen la vida un poquito más fácil entonces hemos visto como periféricos es todo lo que está alrededor de un ordenador por eso se dice igual que en las ciudades se dice la periferia aquí es lo que nos rodea al ordenador o al dispositivo móvil o a la tablet son muy importantes los auriculares y los altavoces si nosotros estamos con un dispositivo con un ordenador un ordenador ya sea portátil o de los de mesa de antes vamos a necesitar conectar unos altavoces y unos y un micro para poder hablar porque si no no nos va a coger el sonido si estamos con un portátil seguro que casi todos de vosotros podéis utilizar el audio y el micro del propio ordenador no es necesario que tengáis los cascos conectados como los tiene ahora mismo Juanjo pero a veces viene bien aunque no sea necesario a veces viene bien si lo que estamos es trabajando y estamos con otra por ejemplo en un sitio en el que hay ruido que podría colarse a lo mejor viene bien si podemos si yo os decía es el mejor profesor antes de que lo diga ya me está diciendo lo que hay que decir efectivamente cuando estamos trabajando sobre todo en una oficina o en casa para no molestar al resto de la gente los cascos son muy muy importantes y los altavoces para no molestar al resto otro tipo de periférico son los micrófonos como estáis viendo en la diapositiva en los móviles el micrófono y tanto en los móviles como en las tablets el micrófono ya viene incorporado no tendríamos que ponerle donde sí que tendríamos que ponerlo es en el ordenador de mesa pero ocurre lo mismo que con los cascos es mucho más útil que nosotros tengamos el micro y así no molestamos a nadie y el sonido que os entra a vosotros si yo ahora toco la mesa la oís porque estoy sin porque es el micro de ambiente si yo estuviese con un micro con cascos y con micro seguramente el ruido exterior no nos entraría otros periféricos es la cámara ¿estáis viendo mis dedos? es muy importante tener localizada la cámara para que nos podamos la webcam para que nos podamos ver todas las caras y estar bien enfocados no estar enfocados al techo ni al suelo entonces la cámara si es un portátil un portátil moderno una tablet o un móvil la cámara viene incorporada en el propio dispositivo si en cambio tenemos un ordenador de mesa que tenga un poquito más de tiempo tendremos que poner una webcam como en la imagen que estamos viendo en la diapositiva para que nos pueda coger la imagen cuando nosotros trabajamos a nosotros nos gusta mucho vernos las caras por eso para preparar todo este contenido Esther, Juanjo y yo casi siempre nos hemos reunido con la cámara encendida y cuando alguno de nosotros apagaba la cámara teníamos la sensación de que no nos estaban escuchando entonces a la hora de trabajar y hacer validaciones es muy importante que tengamos la cámara encendida para trabajar juntos porque es como que estamos todos un poquito más cerca entonces los periféricos ya hemos repasado auriculares micro cámara y otros que son muy importantes a la hora de redactar es el teclado y el ratón estos nos ayudan especialmente a la hora de redactar y de trabajar se siguen incorporando alumnos eso me parece fantástico el teclado y el ratón nos permiten trabajar con mucha más comodidad como decíais antes a la hora de escribir documentos pues preferimos un ordenador que no un móvil que es más difícil escribir con esa pantallita tan pequeña el teclado si es un portátil viene incorporado en el propio ordenador y únicamente tendríamos que sumar el ratón para trabajar de forma más cómoda que no con el ratón que viene incorporado directamente en el portátil si es una tablet podemos incorporar también un teclado para facilitar la escritura como veis los periféricos realmente lo que nos permiten es hacer la vida un poquito más fácil que podamos trabajar para que nuestro trabajo como validadores y evaluadores sea mucho más fácil productivo y rápido al final todas las herramientas que os hemos ido diciendo a lo largo de la sesión sirven para hacernos la vida más fácil que el trabajo sea más operativo y que podamos trabajar de la mejor manera posible no sé si con el tema de los periféricos tenéis alguna duda porque aquí ni he hecho preguntas ni he dejado participar a Juanjo y a Esther vamos a ver estáis a tiempo de poner vuestras preguntas en el chat sobre el apartado periféricos se nota que lo he explicado muy bien Juanjo te toca a ti ninguna duda muy claro Eva muchas gracias vale mira 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 que significa trabajo operativo muy bien me alegro que me corrijáis pues operativo quiere decir que sea más rápido que sea más efectivo que el trabajo sea rápido y efectivo yo creo que lo podríamos decir como sinónimo ¿no? operativo rápido y efectivo y fácil es más me gusta más fácil que efectivo eficiente cosas más rápidas si es que este grupo es magnífico validamos rápidamente y te pregunto bueno que te has explicado genial también dicen ¿cómo es eso de conectar un teclado a una tablet? vale ¿qué tablet tienes? o sea si existe la posibilidad lo puedes conectar por wifi o sea en función de la tablet o el iPad tienes tablet o iPad si quieres esas cosas las podemos por aquí por aquí responde es Samsung y hay otra persona que dice con un USB también se puede con bluetooth yo tengo una tablet con un teclado que tiene bluetooth entonces automáticamente cuando enciendo los dos bluetooth de los aparatos se conectan también hay diferentes maneras es decir que si podéis investigar vuestra tablet y qué teclado le puede venir bien eso es lo de lo de animar o sea eso es lo que decíamos antes de investigar porque a lo mejor tenéis una solución dice he visto que efectivamente por ejemplo cuando hemos visto los dispositivos es más cómodo lo de validar y escribir con un ordenador pero yo lo que tengo es una tablet bueno pues se puede mejorar con la idea que os ha dado Eva claro y si tenéis y ese mismo teclado yo aquí no tengo teclado pero en la oficina yo tengo un teclado portátil que me lo llevo a todos los sitios porque me resulta tan cómodo que lo puedo conectar a la tablet como dice Esther por bluetooth o por wifi en función de si por bluetooth por cualquiera de las dos maneras lo podéis conectar y hay algunas fundas de tablet de tablet algunas fundas para tablet fundas para tapar lo que incorporan un teclado también que a la vez que lo que lo protegen incorporan un teclado y eso bueno pues ahí tienes un poquito una ventaja dicen que hay quien usa el móvil con la smart tv madre mía así que todo se conecta para que se vea más grande claro y el bluetooth es para la música puedes pasar hasta música con el bluetooth también claro el bluetooth actúa de 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 comunicación para conectar dos aparatos te lo digo porque yo algunas veces me he pasado música ahora hace ya tiempo que no lo empleo pero también vale para eso claro Marisol pues igual que pasas música puedes conectar dos aparatos o puedes pasar fotos hacer fotos por el bluetooth también no pasarlas de un de un dispositivo a otro ah sí por el ordenador también se pueden pasar fotos del móvil al ordenador sí sí claro sí el bluetooth preguntan si tiene cables no no el bluetooth es una aplicación sería un un otra herramienta digital una herramienta muy bien es como es conectar sin cables es como un mando a distancia yo diría vamos que funciona sin cables no puedes conectar sin cables todos los aparatos actuales los móviles las tablets tienen una opción igual que tienen la opción de wifi tienen la opción de bluetooth entonces cuando nosotros conectamos dos aparatos con el bluetooth lo podemos comunicar entre ellos buscamos el aparato y lo y lo comunicamos tan cerca caramba hola Olga hola sigo ¿qué tal? pues nada así así que eso quien tenga una tablet y le interese la opción de conectar una de conectar un un teclado pues puede investigar cuál es la mejor manera de en su dispositivo concreto cuál es la mejor manera y seguro que encuentra un teclado y eso le permitirá pues escribir más cómodamente no es la propia pantalla te dejo compartir de compartir pantalla Juanjo y continuas tú sí vamos a ver un segundo por favor a ver decidme si se ve se ve se ve vale voy a poner un momento que estoy teniendo problemas con mis herramientas digitales madre mía se ha puesto perdona se ha puesto me ha pasado un problema he tenido un problema con mi conexión y de eso vamos a hablar de los problemas se ve se ve mi pantalla se ve la presentación muchas gracias pues los problemas pues eso yo he tenido ahora mismo un problema con el con el powerpoint que es el que es la herramienta que estoy el programa o aplicación que estoy utilizando para compartir esta para compartir esta imagen y mira para hablar de los problemas pues problemas hemos dicho antes que había han dicho mis compañeras que había cuatro elementos que teníamos que ver y de repente aparezco yo con el quinto hemos dicho que había dispositivos hemos dicho que había programas o aplicaciones estaba la conexión a internet y estaban los periféricos y ahora aparezco yo con un quinto con un extra una sorpresa un invitado un invitado especial que que siempre se nos suele colar en en una reunión o en un o cuando trabajamos con con la tecnología con con las herramientas digitales o las TIC o con los ordenadores o como queráis llamarlo que son los problemas los problemas son son muy comunes y son como una parte una parte más de una parte más de trabajar con informática es decir una parte de trabajar con un ordenador es enfrentarse a los problemas que da un ordenador una parte más de trabajar con de utilizar el móvil es aprender a cómo solucionar cuando el móvil se queda bloqueado o cómo solucionar cuando cuando te da un problema porque se ha llenado el espacio a alguien le ha pasado eso que se le llena el espacio y que hay que hacer cuando se te llena y se te bloquea o que te dicen una aplicación no funciona más porque porque se ha quedado obsoleta porque hay que actualizarla o porque te ha entrado un virus los problemas los problemas son como en la vida son parte de la vida y también son parte de trabajar con con el entorno digital así que como hemos como hemos dicho que lo que queríamos es que lo que hay que aprender es que todo puede fallar si teníamos cuatro elementos la gracia será lo importante será encontrar dónde está el fallo porque todo puede fallar puede fallar nuestro dispositivo puede fallar la aplicación puede fallar nuestra conexión a internet y puede fallar nuestro periférico y entonces ahí nos toca ser un poquito detectives porque aquí he puesto no sé si se ve el dibujo de un detective tipo Sherlock Holmes que es el detective más famoso que hay que va con su lupa buscando pistas para ver para ver dónde está el problema y para ver el culpable pues muchas veces cuando nos conectemos o cuando estemos trabajando en un texto cuando estemos en una videollamada cuando queramos abrir una aplicación para leer el texto que nos toca validar por ejemplo para todas esas cosas que hacemos como validadores o evaluadores alguna de nuestras herramientas puede ser la culpable de que de que haya un problema entonces nos tocará investigar por ejemplo alguna vez le ha pasado a alguien eso de me conecto a mi reunión todo va fenomenal yo escucho me he conectado al zoom con mis compañeras y compañeros validadores les escucho fenomenal les veo súper bien todo el mundo me ve empiezo a hablar y todo el mundo empieza a hacerme gestos y a decirme que no se me oye ¿a quién le ha pasado eso? que alguien se ha conectado a una reunión y de repente pues eso todo va bien pero a mí no se me oye comenta que sí por el chat porque a mí me pasa si me decís que no le ha pasado a nadie de las 80 personas que estamos hoy reunidas me voy a sentir realmente mal o a alguien le ha pasado que que la cámara de repente su cámara que siempre ha funcionado perfectamente el día que tiene que conectarse algo muy importante de repente no se ve su imagen él puede ver a los demás pero no puede o o no oye por ejemplo vamos a quedarnos en eso de que no se nos ve imaginaos que no se nos oye por ejemplo hemos dicho era un ejemplo veo que eso parpadea parpadea el chat no sé si es que le pasa a más gente o hay otros ejemplos de cosas que fallan sí comentan que se va en la red a veces que les ha pasado claro muchas veces por ejemplo estoy en una conversación puedo estar aquí participando he visto que hoy mismo había participantes que teníais que salir y volver a entrar ahí ha habido un problema ¿verdad? ha habido algo que no funciona y lo que tenemos que para poder arreglarlo tenemos que saber qué es lo que no funciona y entonces nos toca ser como un detective como en las películas de misterio y de asesinatos que vamos preguntando a todos los sospechosos por ejemplo si estoy en una reunión de Zoom y no se me oye tengo que investigar tengo que preguntar a todos los sospechosos por ejemplo ¿es el ordenador lo que no funciona bien? ¿es el ordenador que está haciendo algo raro? si el ordenador si el ordenador va bien y lo único que pasa es que no se me oye pues tiene que ser otra cosa descartamos un sospechoso vamos al siguiente sospechoso puede ser el programa si Zoom se está viendo bien si yo oigo a los demás parece que el programa va bien entonces tiene que ser otro sospechoso vamos a internet internet si yo estoy viendo a la gente y pruebo google y veo que funciona entonces el problema no es la conexión a internet y entonces tenemos un culpable seguro que tiene que ser el periférico por eliminación entonces a lo mejor es simplemente que el micrófono que hemos conectado no funciona o más fácil todavía a lo mejor estaba en la posición de apagado o a lo mejor no estaba bien enchufado del todo o a lo mejor ese micrófono está roto y tengo que buscar otro entonces si puedo conseguir otro micrófono podré seguir en esa reunión perfectamente se trata de interrogar a los sospechosos esto nos pasa bueno nos pasa en el trabajo nos pasa en casa nos pasa en la oficina constantemente de repente bueno es que aquí en la oficina nos pasa un montón como es posible que con los cascos que estaba utilizando mi compañera que ella estaba oyendo y hablando perfectamente los conecto yo a mi ordenador quiero tener una conversación y no funciona como es posible que si yo estaba escribiendo un documento de Word perfectamente cuando quiero seguir pues que lo dejo lo cierro y lo vuelvo a abrir y ya no me funciona bien o se ha perdido la información siempre pueden pasar estos problemas la cuestión aquí es que como sois líderes digitales necesitáis intentar ser o queremos o queremos apoyaros a ser los más autónomos posibles en el sentido de que esta puesta herramienta se trata de conocerla de conocerla todo lo posible así que vamos a ver qué problemas nos pueden surgir pues como decía puede estar en el dispositivo en la aplicación en la conexión o en el periférico vamos a hacer un interrogatorio por ejemplo qué puede pasar con el tenemos un problema con el dispositivo si localizamos que el problema es del dispositivo habéis visto alguna vez eso de preguntas frecuentes a alguien le suena eso del apartado de preguntas frecuentes o algo así en una página web y estoy diciendo que sí Juan preguntas frecuentes sí mucho vale preguntas frecuentes o la sección de ayuda es a ver esto esto que me ha pasado yo tengo un problema por ejemplo que no se me no se me escucha esto le tiene que haber pasado a alguien entonces los programas informáticos las aplicaciones suelen tener una un apartado en el que dicen vamos a ver muy probablemente te pase esto pues probablemente la causa sea esto otro y te dan una posible explicación así que si falla el dispositivo mi experiencia en la oficina y mi experiencia en mi casa me lleva a pensar lo primero de todo el dispositivo que estoy usando ¿está enchufado? sí, sí que nadie se ría porque muchas veces puede ser que no está enchufado o pensamos que está enchufado y no está enchufado y me refiero a la corriente ¿a alguien le ha pasado eso alguna vez? yo voy a confesar yo yo doy un paso adelante y digo a mí me ha pasado porque porque no miro el enchufe pienso que está enchufado como siempre y a lo mejor limpiando lo había dejado desenchufado porque lo he tenido que mover para lo que sea y se me ha olvidado volver a enchufar pero es que me podéis decir pero si es que estoy hablando de un dispositivo que no se enchufa bueno pues tiene batería pues es un dispositivo que no se enchufa a la corriente a veces simplemente es que no tiene batería y hay dispositivos que si no tienen batería suficiente no te dejan hacer ciertas cosas entonces eso es una cosa que también podemos tener en cuenta luego este es otro clásico ese dispositivo que falla ¿está encendido? porque a lo mejor está en posición de en posición de off pensamos que lo hemos dejado en posición de on sabéis que un interruptor tiene las dos posiciones como un interruptor de la luz pues está encendido o apagado y a veces los ordenadores tienen interruptores muy escondidos por ejemplo yo estoy utilizando un ordenador de sobremesa como han explicado como han explicado antes mis compañeras son estos ordenadores grandes que tienen como una torre pues el botón de on y off está en la parte de atrás que está es muy difícil acceder a él y a veces sin querer lo apagamos porque lo movemos para limpiar o por accidente ¿esto le ha pasado a alguien alguna vez? si, están diciendo que sí vale pues es pero aunque nos ha pasado bueno, claro hombre vamos a ver de todo tiene que haber pero muchas veces simplemente nos puede haber pasado esto entonces son cosas que podemos repasar cuando tengamos un problema voy a repasar si está enchufado voy a ver si tiene batería o por ejemplo a veces nos pasa esto está enchufada la corriente pero a lo mejor el cable del monitor a la torre al ordenador no está bien conectado revisar los cables revisar que estén bien conectados también es muy práctico porque de moverlos o de utilizarlos puede que algún cable haya quedado suelto y si no este es mi consejo secreto esta es la clave de la informática si no funciona nada de esto y el dispositivo sigue dando problemas reinicia ¿a alguien le ha pasado tener que reiniciar el ordenador porque ya no sabe qué más hacer y se ha quedado bloqueado o no funciona por algo reiniciar todo el mundo sabe lo que es reiniciar porque es súper útil ¿hay alguien? ¿sí? si están diciendo que sí hay uno que no está renombrado que se llama Alcatel que dice no lo entiendo muy bien entonces si quiere que active el micro y nos pregunte qué es lo que realmente entiende sí a casi todo el mundo le pasa y lo de reiniciar es muy común vale es que es muy importante y a veces nos quedamos peleándonos con el ordenador o peleándonos con la tablet cuando lo más sencillo es reiniciar y empezar de nuevo y no sabemos muy bien por qué esto quizá Bosco nos lo podría explicar mejor que sabe más de informática de repente al ordenador le da por funcionar a la tablet le da por funcionar o así así que vamos a ver qué pasa cuando hablamos de los periféricos y los problemas que pueden darnos los periféricos ahora os acordáis que estamos hablando cuando hablamos de periféricos hablamos del teclado de la webcam del micro todo eso vale pues esto es muy sencillo están enchufados porque hay periféricos que tienen que estar enchufados por ejemplo los altavoces de un ordenador normalmente tienen que estar enchufados a la corriente están bien conectados esto de repasar esto de repasar que los cables estén bien bien juntos que no haya ningún cable por ahí suelto todo lo que estoy poniendo aquí está basado en hechos reales es decir está basado en problemas que hemos tenido en mi oficina plena exclusión región de Murcia y la mayoría protagonizados por mí mismo hablo en primera persona el interruptor por ejemplo ahí puedo tener los un periférico como los como los cascos como unos auriculares bien conectados bien conectados no necesitan corriente pero está en mute es que es una posición que tienen un botón que tienen para que no se oiga para que no se me oiga o para en fin luego que no tengan batería hay algunos periféricos que tienes por ejemplo mi teclado cuál es cuál es el problema más frecuente con los periféricos que tenemos en mi oficina y que muchas veces de repente nos vemos que nos pasamos un montón de rato peleándonos con el teclado mi ordenador está mal porque no puedo escribir bien internet no va bien porque no puedo escribir bien y muchas veces la mayoría de las veces lo que pasa es que se han acabado las pilas Juanjo nos dice Virginia que es que eso te lo advierte el ordenador que sale y te dice que tienes la pila baja hablaremos de eso bueno pues enhorabuena por su ordenador enhorabuena por tu ordenador Virginia a mí mi teclado no me avisa y no tiene ninguna luz ni nada es una cosa que tengo que ir probando pruebo cosas digo a ver no puedo escribir a ver cuál puede ser el problema y voy probando cosas digo pues si el ordenador va bien si está todo bien enchufado qué es lo que puede pasar hasta que llego a la parte de las pilas y muchas veces son las pilas ¿veis? esto es así de básico y a veces a veces hay pues eso aparatos el ratón este es otro clásico el ratón también va si es inalámbrico va con pilas y a veces no es que esté roto es que tenemos que llegar a lo de las pilas y otras veces es que tenemos la opción a lo mejor tengo el micrófono bien conectado todo está bien pero tengo la opción de que no se me oiga entonces claro por muchas pilas que tenga por muy bien conectado que tenga si hay un botón por ahí que por ejemplo ahora que estáis todos los participantes todas las participantes con el micrófono tachado en rojo pues claro no se te oye pero a veces no nos damos cuenta nos pensamos que algo se ha roto y si no pues reiniciamos si hemos probado todo eso y vemos que no que no funciona pues no pasa nada reiniciamos que siempre es un recurso que tenemos ahí ¿qué puede pasar con la conexión a internet? pues si vamos a buscar si el culpable de nuestro problema es la conexión a internet pues ¿qué nos toca? ver si por ejemplo si es con un router está conectado a la corriente si está conectado a la corriente está encendido si está conectado a la corriente encendido está bien conectado o si es que hay algún problema de batería en alguno de los porque a lo mejor tenemos un repetidor de wifi de señal que es un aparato que se conecta al wifi para que dé más señal en fin puede ser problemas de pilas no lo descartemos ¿vale? ya sé que no suena a informática avanzada pero las pilas pueden ser la solución y si no como siempre reiniciar ¿alguien ha pasado que en su casa o en su lugar de trabajo ha tenido que reiniciar el router? sí nos dicen que sí y a alguien le ha pasado que ha llamado porque a mí me ha pasado no con Vodafone con Vodafone los cables se sueltan nos dicen los cables se sueltan sí, sí con Vodafone no porque con Vodafone funciona fenomenal la conexión siempre no hay ningún problema pero algunas veces con otras compañías puede pasar que no vaya bien la conexión y llamamos y llamamos al servicio llamamos al teléfono de esa compañía y el técnico ¿qué nos suele decir? ¿has desconectado? claro prueba apagar prueba apagar y encender con lo que es lo mismo reinicia pues eso de prueba apagar te llaman pelotas Juanjo en el chat yo todo insisto basado en hechos reales y mi experiencia con Vodafone buenísima siempre eso lo de reiniciar prueba apagar y encender también puede funcionar para la conexión hemos dicho que todo todo puede fallar también puede fallar nuestro programa o aplicación nos puede dar un error puede que haya que haya algo mal y en esto hombre también podemos claro los programas y aplicaciones no llevan pilas o sea que aquí no te voy a a pedir que mires si están bien las pilas del zoom porque el zoom no tiene pilas o el word no tiene pilas pero hay cosas que se pueden hay cosas que se pueden mejorar o que se pueden revisar y a veces como alguien ha dicho por ahí creo que Virginia el ordenador te avisa y te sale como una ventana con un texto ¿no? ¿a quién le ha pasado que le sale alguna ventana con un texto o te sale una cosa que llamamos notificación que es que por algún lado de la pantalla te sale algo advirtiéndote de algo o te sale un símbolo así ¿qué pasa? que nos salen cosas así y muchas veces no le hacemos caso porque como todo va más o menos bien hasta que el ordenador ya no sabe qué hacer para avisarnos luces por todas partes parpadear pero no como todo funciona más o menos bien hasta que ya nos sale cualquier signo de peligro pero a veces simplemente no leemos los avisos que nos dan los programas y llega un momento en el que no funciona a lo mejor un programa nos ha estado avisando de que había que actualizarlo o un programa nos ha nos ha estado avisando de que iba a dejar de funcionar o un programa alguien hay alguien que escribe sobre esto un programa nos avisa de que deja de ser compatible con nuestro ordenador y nos dice que se apaga todo a veces bueno pues y eso es como cuando el ordenador ya no puede más lo ha intentado todo y ya no puede más entonces con los problemas que pueden dar una aplicación un consejo que suele dar cuando en el apartado ese de preguntas frecuentes o sea de dudas frecuentes y tal es hagamos caso a las señales que nos da el ordenador hagamos caso a las señales que nos da los programas porque muchas veces nos están advirtiendo de que algo puede pasar a lo mejor nos dice dentro de un mes esta versión del programa va a dejar de funcionar pero como funciona pues le damos a aceptar decimos bueno bueno y nos dice ¿quieres resolverlo ahora o dentro de una semana? decimos dentro de una semana ¿a quién le suena un anuncio así? que te sale de repente una ventanita que te dice hay un problema con este ordenador con este programa ¿lo quieres arreglar o de momento no? si no es secreto con los antivirus claro hay que prestar un poco de atención a las señales porque claro como estamos viendo aquí en este dibujo primero te lo dice con una señal normal luego te lo dice con un sonido luego te lo dice con una señal de peligro y luego ya no sabe cómo decírtelo hasta que hasta que no hasta que no puede más y entonces puede pasar algún problema con los con los con los perdón con los programas o con las aplicaciones en el móvil igual el móvil nos puede dar nos puede dar señales de queda poco espacio y si queda poco espacio de repente una actualización ¿a alguien le ha pasado esto? llenamos el móvil de fotos y vídeos el móvil se llena de espacio entonces cuando el zoom o el whatsapp tiene que actualizarse ya no puede porque el nuevo programa ocupa un poquito más de espacio del que tienes y como tienes la versión vieja la versión vieja deja de funcionar y te has quedado fuera del grupo de whatsapp entonces merece la pena prestarle un poquito de atención a esos mensajes que y si no reinicia que eso insisto prueba apagar encender prueba reiniciar es la solución que nosotros es la solución que ahora mismo es un es un truco que puede que puede valer pero primero intentemos tener el control de nuestras herramientas y como hemos visto los programas son herramientas nuestras no podemos pensar que lo que que lo que que lo que está pasando no va con nosotros si nos está informando el ordenador es es sobre nuestro trabajo así que todo esto en realidad se resume en esto que hablamos del poder de las personas este todo este año en plena inclusión que es promover la promover la autonomía y que seáis dominadores de vuestro de vuestras herramientas y que podáis funcionar trabajar pues resolver resolver los problemas por vosotros mismos y vosotras mismas y no tengáis que depender de otras personas en la medida de lo posible a ver aquí ninguno somos informáticos y todos tenemos siempre que pedir ayuda a una amiga o un amigo informático de vez en cuando pero para utilizar las herramientas como validadores seguro que seguro que podemos investigar y mejorar nuestro nuestro uso ¿verdad Esther Eva? Claro que sí Entonces yo creo que vamos a ir terminando para cumplir el horario Una pregunta Juanjo ¿Reiniciar que es apagar y encender el ordenador? Gracias por preguntar efectivamente reiniciar es apagar y encender el ordenador en los móviles y los móviles las tablets tienen una opción igual que cuando le das apagar te da varias opciones te dice ¿qué quieres hacer? ¿quieres apagarlo? ¿quieres dejarlo en suspensión? que es otra opción que hay ¿o quieres reiniciarlo? por ejemplo cuando te dice ¿quieres ponerlo en modo avión? quiero decir son diferentes opciones que tienes a la hora de apagar una es reiniciar ¿qué pasa cuando reinicias? que se apaga y se vuelve a encender solo no es como cuando tú lo apagas y tienes que volver a dar el botón sino que automáticamente le estás diciendo apágate y enciéndete otra vez eso es reiniciar Vale, gracias ¿el modo de avión qué quiere decir eso? Es que yo también me meto me salgo de una y me meto en otra Vale son opciones simplemente he hecho he mencionado opciones que nos dan los dispositivos para funcionar y una en modo avión es para cuando vas subido a un avión eso es intuitivo eso se entiende bien es para eso pero aquí lo importante es igual que puedes apagar y encender hay una opción para que automáticamente apagas y se enciende solo Vale entonces el podio de avión es para que los dispositivos funcionen o sea para que funcione el ordenador dijéramos el modo avión es es para que te deja hacer lo que se puede hacer en un avión con el dispositivo es solamente para volar en avión o sea que no lo usa normalmente lo mejor el avión es apagarlo y ya está es una opción lo digo porque te puede aparecer cuando busques reiniciar en tu móvil seguramente te aparezca también esa opción y tal no hagas caso reiniciar es una opción que significa apagar y volverse a encender automáticamente bueno ya la idea principal vamos reiniciar vale ya lo entiendo eso vale vale gracias gracias a ti vale como como vemos que por el chat ya está todo el mundo despidiéndose porque hemos llegado ya a la hora a las 7 si os parece os explicamos un poquito las tareas que habíamos pensado para realizar esta semana claro Juanjo y yo comparto si quieres vale principalmente para para la próxima semana hemos preparado Esther, Eva y yo unos unos vídeos en los que hay unas explicaciones sobre dos cosas de las que hemos hablado programa de video llamada sobre todo de Zoom y el otro es sobre Google Drive que lo hemos mencionado antes para compartir documentos y trabajar juntos pero había gente que le sonaba y gente que no bueno pues estoy seguro que tanto los que ya lo conocíais como los que no podemos todos podemos aprender algo de ahí o sea que os pedimos que veáis esos vídeos con atención como están a vuestra disposición los podéis ver las veces que haga falta pararlo volver a volver a ver la parte que nos entiende etcétera y la segunda tarea si no me equivoco es crear una cuenta de Gmail y si no tenéis cuenta de Gmail recordar o sea si ya tenéis una cuenta de Gmail porque muchas veces tenemos una tenemos cuentas por ahí y no nos acordamos de las contraseñas recordar la contraseña porque os va a hacer falta para el trabajo de la próxima sesión eso es aquí si os fijáis que estoy compartiendo pantalla en la parte de módulo 1 de herramientas digitales tenéis la presentación que hemos colgado que hemos hecho hoy nosotros tres también ha colgado Olga la presentación de Bosco que nos ha explicado antes de en la inauguración de la sesión debajo tenéis la tarea que aquí si pincháis os explicamos que son dos tareas la primera tarea es ver los dos vídeos que hemos colgado en la plataforma que como decía Juanjo tiene que ver con aprender a usar Zoom y las diferentes funciones que podemos encontrar en Zoom y a usar Google Drive porque el próximo día vamos a hacer tareas y lo vamos a utilizar para esas tareas y la segunda tarea es en el caso como explicaba Juanjo si tenéis cuenta de Google no haría falta pero si no la tenéis es importante crearla para poder tener un Google Drive si tenéis cualquier pregunta si queréis ponerla por el chat una bueno una pregunta yo bueno digo Google Drive yo no tengo cuenta lo de Gmail sí que tengo cuenta pero de lo otro no vale en los vídeos explicamos que una vez que tienes cuenta de Gmail automáticamente tienes cuenta de Google Drive entonces como tienes cuenta de Gmail no pasa nada ya cuando veas los vídeos vas a ver cómo se utiliza y no hay problema ¿vale? bien ¿los ejercicios los hacemos nosotros o los hacemos así en grupo como en clase en el curso todos juntos o cómo? como los ejercicios son ver dos vídeos y crearnos esa cuenta de Gmail si no la tenemos si os parece esta semana lo hacemos cada uno individualmente o con nuestra persona de apoyo y ya la próxima semana haremos los ejercicios de manera conjunta ¿os parece? vale y aunque tenemos también en la plataforma los horarios de la próxima sesión y el horario vamos a recordar ahora dónde lo tenéis para que vosotros podáis ver el el calendario ¿se lo enseñas Esther? sí un momentito y para que todos tengáis apuntados en vuestras agendas cuando tenemos la próxima sesión aquí está es el próximo martes 17 de noviembre y será la misma a la misma hora a las 5 seguramente tardaremos un poquito o sea la clase será un poquito más corta que la de hoy a lo mejor terminamos sobre las 6 y media o así de Boveto podemos ir haciendo los ejercicios esta semana individualmente de momento ¿no? eso es vale gracias si esta semana todos tenéis que ver los dos vídeos y la próxima semana eso el próximo martes todo el mundo tiene que haber visto los vídeos y creado la cuenta si no tenían cuenta en Gmail de todas maneras os enviaremos un mensaje por la plataforma mañana por la mañana recordándoos la tarea ¿vale? para que lo tengáis todos en vuestros correos vale gracias en fin Marisol gracias vale así ya vale así lo veo y ya pues entro por ahí por la plataforma y así veo los vídeos claro genial pues yo creo que nada más si no hay más preguntas yo creo que que sí que ya podemos cerrar ¿no? una pregunta sí no sé quién habla oye Esther ah hola Esther qué tal toca ya si la próxima clase no se puede estar porque tengo otra reunión ¿qué pasaría? pues si no se puede estar estará grabada y se colgará en la plataforma vale gracias nada perdona no sé si hay alguna cosa más bueno pues entonces disculpad si nos hemos pasado un poquito de un poquito del tiempo que estaba programado seguramente sea porque me ha alargado en alguna me han dejado me habéis dejado hablar demasiado me tenéis que haber interrumpido más todavía las diapositivas están preguntando si las diapositivas estarán colgadas si la grabación de la sesión también estará colgada y los deberes para el próximo día había alguien que decía yo ya lo tengo yo ya lo tengo porque como tengo cuenta de Gmail recordad que además hay que ver dos vídeos son muy cortitos claro y yo solo quería decir que hoy ha sido el día el día de presentación y de introducción entonces a lo mejor sí que hemos tocado algunos conceptos que algunos ya sabíais porque ya sois muy expertos en la materia pero queríamos dar unas pequeñas pautas para que todos los compañeros y compañeras podamos empezar desde el mismo nivel y así el próximo día cuando ya empecemos a meternos más en la materia partamos de lo mismo entonces sentimos y a algunos se le ha hecho un poquito pesado la sesión de hoy pero nuestro objetivo era partir todos desde la misma base y nada agradeceros que habéis sido unos alumnos estupendos y muy muy participativos en el chat muchas gracias quería preguntar el calendario lo descargamos es que a mí me parece buena idea que lo puedas descargar y así lo tienes en tu habitación o donde tú estés habitualmente y así tienes las fechas a mano me parece una buena opción gracias Marisol de nada vale pues nada pues pues y entonces como ya hemos acabado pues ya me salgo y vale nos vamos a salir todos ¿qué va? dime eso los vídeos están en la web en la página web ¿no? los vídeos están en la plataforma en la plataforma sí y por mail os vamos a enviar el enlace para que los tengáis a mano ah vale ¿vale? ¿Alberto? vale hecho chicos a ver me voy a salir me ha parecido interesante el curso y más por lo que a seguida hoy me fui explicando y eso parece que está bien bueno pues vale ya nos alegramos me alegro mucho Marisol hasta el próximo día hasta el próximo día hasta el próximo día chao chao chicos chao